...de la Asamblea Nacional Constituyente a propósito de la separación temporal autorizada por este cuerpo legislativo de quien había asumido dicha responsabilidad. Segundo punto, asistencia y alocución del Presidente del Poder Ciudadano y Fiscal General de la República, doctor Tarell William Sapa. Tercer punto, comunicación suscrita por el magistrado Michael José Moreno Pérez, Presidente del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, mediante la cual solicita a la Asamblea Nacional Constituyente determinar lo conducente a lo previsto en el artículo 200 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En consideración para su aprobación, el orden del día leído por el ciudadano secretario, por favor señalarlo con la señal de costumbre, aprobado por unanimidad, ciudadano secretario sirve a acelerar el primer orden del día. designación del primer vicepresidente o vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente. Es todo, Presidenta. Gracias, secretario. Bueno, como ustedes todos saben, habíamos aprobado autorizar temporalmente al constituyente profesor Aristóbulo Sturis, quien venía ejerciendo la primera vicepresidencia de esta junta directiva. Yo quiero proponer, para someterlo a la consideración de esta plenaria, que sea considerado el constituyente Elvis Amoroso, para ocupar el cargo de primer vicepresidente. Los que estén de acuerdo, por favor, demostrarlo con la señal de costumbre. Aprobado por unanimidad, yo le voy a pedir al constituyente y primer vicepresidente, Elvis Amoroso, que se acerque para su argumentación y ocupación de la primera vicepresidencia. Elvis Amoroso, que se acerque para su argumentación y ocupación de la primera vicepresidencia. Juramentación del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Dr. Elvis Amoroso. Constituyente Elvis Amoroso, Juro usted, frente a esta plenipotenciaria y magna Asamblea Nacional Constituyente, expresión del poder constituyente originario, Juro usted, frente a nuestra constitución madre, nuestra constitución pionera, cumplir y hacer cumplir el mandato que el pueblo de Venezuela le dio para ser vocero y representante en esta Asamblea Nacional Constituyente. Juro usted, defender la paz, la soberanía de nuestra patria. Juro usted, defender la patria por encima de cualquier agresión, por encima de cualquier amenaza, por encima de cualquier obstáculo. Juro usted, defender las leyes de la república. Juro usted, defender al pueblo de Venezuela. Sra. Presidenta, colegas constituyentes, los medios de la ciudad de la ciudad de la ciudad de Venezuela, el pueblo me agradecido primero por esta oportunidad y juro ante la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, juro ante Bolívar, juro ante el comandante supremo, Hugo Chávez, Ante mi familia, que cumpliré cabalmente todo lo relacionado al cargo de primer vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Por la patria, lo juro. Bueno, quedaste invertido de primer vicepresidente de esta Junta Directiva para defender los altísimos valores de la República Bolivariana de Venezuela. Ciudadanos Secretarios, sirva a acelerar el siguiente punto del día. Asistencia y alocución del presidente del Poder Ciudadano y Fiscal General de la República, doctor Taremo Illanzá. En todo, ciudadana presidenta. Vamos a designar una comisión de constituyentes compuesta por el constituyente Almirante Pinto, el constituyente Francisco Torrialba, el constituyente Luis Durán y la constituyente Manaure. Por favor, vamos a dar un receso de tres minutos mientras esta comisión se dirige a buscar a las altas autoridades del Poder Ciudadano. Gracias. 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 Illanzá que también tendrá una participación especial en esta asamblea nacional constituyente. Ahí vemos esta obra está saludando a la primera combatiente y también constituyente Silvia Flores, así mismo la constituyente Iris Valera, el constituyente también Eduardo Piñate y demás constituyentes que hacen vida acá bajo el seno del homiciclo protocolar de la Asamblea Nacional Constituyente. Recuerda, hasta ahora, como siempre, todo el equipo de prensa estaremos llevando paso a paso hasta la encobertura de esta sesión ordinaria número 7 de hoy, 17 de agosto de este año 2017. Y rápidamente, repasemos estos tres puntos fundamentales que entendábamos la orden del día del día de hoy, como fue la designación del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente. En este caso, la responsabilidad pasa al constituyente Elvis Amoroso y vemos procedimiento que fue fundamentado por mayoría o en la parte mayoritaria, por parte de los integrantes en seno de la Asamblea Nacional Constituyente. Y por tercer punto, se hizo la presencia del presidente del Poder Ciudadano y también el recién designado fiscal de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek William Saab. Recordemos también que está ahora lo que fue parte de la sexta sesión que se desarrolló el día martes 15 de agosto de este año 2017. Y repasemos lo que fue rápidamente aquellas decisiones que tomó la Asamblea Nacional y que se aprobó por unanimidad la separación temporal de los constituyentes aspirantes a gobernación. En este caso, se realizó la separación del cargo de Aristóteles Turis y es por ello que Elvis Amoroso tiene la responsabilidad del primer vicepresidente. En aquella oportunidad también se le dio la parte legal de la separación del cargo temporal a Carmen Meléndez, Aristóteles Turis, que será candidato por el Estado de Anzuategui. También tenemos a Héctor Rodríguez, Hedson Guzmán y Miguel Rodríguez, un par de los constituyentes quienes votaron por esta separación temporal del cargo para suplir como candidatos a las gobernaciones. Sin embargo, ahí vemos, ahí vemos, ahí tenemos esta imagen exclusiva de AMTB Media exclusiva para esta transmisión. Escuchemos rápido, palabra de la presidenta de este honga constituyente del CIN. Rodríguez, escuchemos. La presidenta de la República es usted una alta investidura del Estado venezolano, que en resguardo del Poder Ciudadano, que como ustedes bien saben, es un joven creado en la constituyente de 1999. Aparece por primera vez el Poder Ciudadano en la constitución, en nuestra constitución madre, en nuestra constitución pionera, para el resguardo de la ética pública, para el resguardo de la moral administrativa, de la ética y la moral de la República. No es cualquier cosa, está inspirado en el legado histórico de nuestro libertador Simón Bolívar. Y por eso es un poder de gran trascendencia para la República. Queremos agradecer la presencia del Poder Ciudadano hoy ante esta Asamblea Nacional Constituyente, a traer el testimonio, a presentar su reconocimiento y los desafíos que como Estado tiene hoy la República Bolivariana de Venezuela. Yo quiero saludar muy especialmente al doctor Manuel Galindo Ballesteros, Contralor General de la República, que justamente se enfoca en la ética pública y la moral administrativa. Al defensor del pueblo encargado, al doctor Alfredo Ruiz, hombre de trascendencia en el ámbito de los derechos humanos. Y bueno, desde la Defensoría del Pueblo, justamente asume el resguardo y la representación de los derechos de la sociedad venezolana. Y bueno, muy particularmente al Fiscal General de la República. Todos sabemos cómo llegamos acá. Fue justamente en la primera sesión de esta Asamblea Nacional Constituyente que se removió a la ciudadana Luisa Ortega Díaz. Y no han pasado ni siquiera dos semanas y ya está allí un nuevo fiscal, un hombre decente, un hombre digno, íntegro, imparcial, defendiendo la paz de la República, defendiendo la tranquilidad pública, protegiendo al Estado venezolano. Y sabemos que tiene mucha información para compartir con nosotros en ese sentido. Yo quiero entonces darle la palabra al doctor Tarek William Saab para que desde la Tribuna de Oradores se dirija a esta Asamblea Nacional Constituyente. Gracias. 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 Especialmente a la ciudadana constituyente, Telsi Rodríguez, compañera de lucha mía de hace tiempo en materia de derechos humanos, la recuerdo conmigo luchando en tribunal en los años, principios de los años 90, presidenta de esta Asamblea Nacional Constituyente y demás integrantes de la directiva que se nos darán un gran apoyo en esta lucha que se inicia, Constituyente Río Amoroso, Constituyente Isaías Rodríguez. Saludar especialmente a la doctora Silvia Flores, Constituyente, amiga de lucha también, compañera de lucha. Silvia, siendo abogada, fue una de las víctimas más visibles en los años 90, a partir del 94, de la DICIP y me tocó ser su abogado de censor. Es bueno siempre recordarlo, ¿verdad?, de dónde venimos. Primera combatiente de la República. Ciudadano Alfredo Ruiz, defensor del pueblo y demás miembros de la directiva que lo acompañan. Ciudadano Manuel Galindo Ballesteros, contralor general de la República y demás miembros de la directiva que lo acompañan. Directiva también del Ministerio Público, invitados especiales, representantes de los medios de comunicación social, señoras y señores. Y especialmente quiero saludar a mi señora madre, a mi esposo que me acompaña. Y saludar a nuestro pueblo. Siempre es bueno saber por qué estamos aquí el día de hoy. Acudimos a esta plenipotencial y asamblea nacional, constituyente, a ratificar nuestra subordinación como órganos del pueblo ciudadano al poder originario que esta asamblea constituyente encarna. Y es la primera señal que quiero decir de manera taxativa a la nación venezolana. Y en este acto, de manera responsable, porque fui constituyente en el año 99 y aquí nadie debe sorprenderse de lo que estamos haciendo, puesto que esto tiene esa referencia. Se ha querido hacer burla, se ha querido hacer, se quiere desinformar para manipular siempre dentro y fuera del país. Pero recordemos que la constituyente en el 99 ejerció estos plenos poderes. Los poderes constituyentes se subordinaron. El primero fue el propio presidente eterno Hugo Chávez que llegó aquí y lo recordamos cuando vio su discurso. Y ese ejemplo lo siguió el actual jefe de Estado, presidente Nicolás Maduro Moro, cuando también acá hizo lo propio. Por lo tanto, en este acto, como presidente del Pueblo Ciudadano, decimos que ponemos a la orden nuestros cargos como Fiscal General de la República, Contralor General de la República y Defensor del Pueblo, para que ustedes dispongan de ello como máxima autoridad de la nación. La ANC representa el poder originario constituyente del pueblo, soberano de la República Bolivariana de Venezuela. Y hoy aquí venimos a jurar, servir y proteger desde los diversos órganos que conforman el poder ciudadano. Pero siempre es bueno, y me gusta a veces la pedagogía en este tipo de actos tan solemnes, pero también tan llenos de espontaneidad, recordar, como bien lo decía Nelsi, qué es el poder ciudadano. El poder ciudadano nace, obviamente, a raíz de la constituyente del año 99, y según el artículo 274, tiene a su cargo prevenir, investigar y sancionar los hechos que atenten contra la ética pública y la moral administrativa. Esto es muy importante, porque luego vamos a desarrollar en algún momento cómo un miembro, un ex miembro del poder ciudadano, mancilló, deshonró, ultrajó este artículo 274 del poder ciudadano. Aprovecho igualmente para saludar al constituyente Diosdado Cabello, amigo. Vean las atribuciones tan importantes del poder ciudadano, veladas por la buena gestión y legalidad del uso del patrimonio público, el cumplimiento y la aplicación del principio de la legalidad en toda la actividad administrativa del Estado, e igualmente promover los derechos humanos y la educación como proceso creador de la ciudadanía. Así como la solidaridad, la libertad, la democracia, la responsabilidad social y el trabajo. Como ustedes saben, el poder ciudadano es un órgano colegiado cuya máxima, vamos a decir, identidad de expresión es el Consejo Moral Republicano. Los conforman tres órganos cuyas atribuciones están directamente vinculadas con la supervisión del ejercicio del poder público. Un órgano vela por la legalidad, la investigación penal y la buena marcha de la Administración de Justicia, es la Fiscalía General de la República. Otro vela por el correcto uso de los fondos de bienes públicos, la Contraloría General de la República. Y el otro se encarga de velar por el respeto y primacía de los derechos humanos, que es la defensoría del pueblo. Por lo tanto, estos tres órganos que integran el Consejo Moral Republicano son una instancia novedosa, revolucionaria, transformadora, cuyo área intelectual para ser incorporado en esta Constitución del 99 fue el presidente Hugo Chávez, recordando que en nuestra historia constitucional fue tomada una propuesta que hizo el libertador Simón Bolívar de crear un poder moral, que tiene como objetivo formular recomendaciones y advertencias a todos los órganos de autoridades y funcionarios y funcionarias de la Administración Pública sobre el cumplimiento de sus obligaciones legales. Estamos hablando de un poder y se demostró, se demostró con creces en abril, mayo, junio, julio, cuando se quiso usar a este poder ciudadano, particularmente dirigiendo una campaña de amedrentamiento, de terrorismo psicológico, de ataques sistemáticos en contra de nosotros como titular del poder ciudadano para que en Venezuela, a vida cuenta que no pudieron con la violencia desatada de carácter criminal y tampoco pudieron propiciar el golpe militar, pretendieron y fallaron y fallarán que este poder ciudadano se hubiese subordinado un plan de una potencia imperial para derrocar el Estado venezolano. Hoy venimos a reivindicar esta democracia y a decir que en manos de este poder ciudadano la paz de la República está garantizada. La paz de la República está reivindicada históricamente. que ningún miembro de este poder ciudadano gozará jamás de decir una palabra y una acción para desatar aquí una violencia y para derrocar a un presidente electo y legítimamente constituido como es el ciudadano presidente Nicolás Maduro Moro. Lo juro. Y ese juramento tiene una acción y una prueba y un testimonio. Nosotros no tenemos vocaciones de mártires ni de víctimas pero yo creo que basta ver la secuencia yo diría que hasta pagada eso debió haber sido articulado por agencias que saben hacer de esto asesoradas por la CIA. El ataque inclemente que en lo humano en lo personal, en mi integridad recibí desde el mes de abril hasta el día en que el Tribunal Supremo de Justicia en el uso real con convicciones de plena prueba determinó que la ciudadana exigida general de la República había cometido faltas graves a la moral y a la ética y procedió a su destitución para que esta solemne Asamblea Nacional Constituyente procediera a su remoción puedo decir que hasta ese día ese enemigo entendió que con nosotros no iban a poder ningún chantaje iba a poder contra nosotros ninguna extorsión moral ni familiar ni personal para que ese plan tuviera éxito. Y quiero decirlo con mucha responsabilidad mis queridos amigos todos compañeros de lucha veo ahí Rivarela y me acuerdo de esa constituyente originaria del 99 al doctor Estarrá qué luchas dimos aquí es más aquí hay casi 20 ¿verdad? constituyentes del 99 ¿cierto? y que ahora son del constituyente del año 2017 2017 eso es un honor yo quiero dar un aplauso a todos los constituyentes porque es un honor de un año dado ser dos veces constituyente un gran honor pero esta percepción que quiero transmitir yo sé que la siente del país tuvo que ser electa esta asamblea constituyente por una iniciativa valiente del presidente de la república apoyado por un artículo blindado a la constitución que le da la cualidad jurídica al ciudadano presidente de la república para convocar una asamblea constituyente hay tres modelos de cómo convocarla una de ellas que lo haga el presidente por decreto en consejo de ministros eso está en la constitución bastó que se instalara y se eligiera esa asamblea nacional constituyente y se designase en una acción que asumimos de manera inmediata ese mismo día sábado sin dudar se decía que íbamos a llegar a la asamblea nacional constituyente con equipo blindado con tanques a asaltar el ministerio público pues todo lo contrario yo debo decir que así como el país comenzó a respirar la paz que debemos mantener a partir del día que se instala la asamblea constituyente se renueve a la exigual que voy a decirlo aquí por primera vez la considero la autora intelectual de cada uno de los muertos y heridos que ocurrió a partir del primero de abril en su conciencia pesará cada uno de esos muertos en su conciencia pesará cada uno de esos heridos en su conciencia pesará el luto el luto y la tragedia que bañó de sangre este país porque su declaración el 31 de marzo apuntó hacia una guerra civil en este país apuntó a que hubiese una intervención extranjera en este país apuntó a que hubiera una ocupación militar en este país yo la denuncio como un agente de la conspiración más terrible que ha venido esta nación venezolana la denuncio como la toda intelectual de lo que aquí ocurrió quien lutó a Venezuela que dará en su conciencia ninguno de sus discursos vale ninguno de sus teatros ya vale vale la realidad porque que increíble es ver que saliendo por la puerta trasera luego de haber dado múltiples declaraciones infames cada una más peligrosa que la otra cada declaración generaba más muertos y heridos cada declaración generaba que los organismos internacionales prestados para esta conmuna buscasen aislar a Venezuela cada comparecencia apuntaba de manera muy hilada muy premeditada a que Venezuela se propiciase una conflagración interna y hubo organismos internacionales que estaban en esa conjura por ejemplo yo diría que no la vea como como un órgano colegiado en pleno pero el titular Almagro tendrá que rendir ante la historia también su complicidad en cada uno de los muertos y heridos que hubo en este país incluso de los que propiciaron a los propios agentes del Estado hasta los particulares encapuchados y los que promovieron los crímenes de odio pero vean ustedes la realidad bastó que instalada la asamblea constituyente eligiese un nuevo fiscal general de la república y esa institución ya no está para la guerra de la impunidad está para la paz para la justicia y para la protección de los derechos humanos yo pudiera jurídicamente conceptualizar esta aberrada actuación por ejemplo considero que la fiscal apostó a la disolución del Estado no me cabe la menor duda utilizando una frase prefabricada alguien por un lado habla de ruptura del libro constitucional pero por otro lado apostó a la disolución del Estado asumiendo atribuciones vean esto que no le correspondían como por ejemplo la de decidir la constitucionalidad de los actos del poder público no le compete a la fiscalía general de la república eso le compete a la sala constitucional Andes TJ se aprobó esas competencias con la mayor impunidad y con el apoyo de los medios transnacionales al servicio de esa plataforma mediática su actuación fue cómplice con los actos de violencia en todos los sentidos y lo voy a decir con pruebas en un informe que vamos presentando que ya hemos venido trabajando con el constituyente Hermes Amoroso es impresionante ver el grado de impunidad de lenidad manifiesta para hacer justicia se los voy a decir incluso en que en caso de violaciones a derechos humanos una cosa es la palabra pero cuando tú revisas los 10 años tú no estás vacío enorme allí que es un punto de honor para una fiscalía general de la república pero también por supuesto en los actos de la violencia urbana de gente que no actuaba como simple manifestante espontáneo sino como banda preparada para matar para herir para destruir pero algo grave también ocurrió poniendo en tela de juicio las actuaciones del Consejo Moral Republicano y yendo a mentir de manera profesa al Tribunal Supremo de Justicia para justificar sus peticiones contra los magistrados del máximo tribunal que ella avaló por los cuales ella votó por los cuales ella en la reunión del 16 de diciembre del año 2015 no impugnó porque impugnarlo hubiese quedado por escrito hubiese quedado el voto razonado el voto salvado incluso cualquier página del acta pero como se supo digo que no la habían convocado para dicha reunión y ustedes saben que el 6 CPC tuvimos que pedir esas pruebas con el sello del recibido para la reunión del 16 que llegó a su despacho no firmó el profesor ya había el plan de disolución del Estado no firmó esas actas pero se le olvidó que el día 21 de enero del año 2016 se hizo una reunión extraordinaria para leer esa acta y se leyó acta donde se reunió el Consejo Moral Republicano para preseleccionar los candidatos magistrados y magistradas del TCJ y la firmó no solo firmó esa acta sino el libro de acta si hubiese estado en contra de la elección de los magistrados ahí hubiese tenido una segunda oportunidad para emitir un voto salvado un voto razonado o a pie de página igualmente dejar su opinión no lo hizo y apareció año y medio después captada estoy totalmente seguro para este plan de invasión extranjera para mí que lo que estaba al final de por medio era propiciar una intervención militar afortunadamente aquí se ha querido aplicar la receta yo he dicho esto la receta de Libia no yo diría que la receta de Libia Ucrania y Siria licuada la licuaron y se la colocaron como modelo a Venezuela algo peor pero Venezuela no está aislada no van a lograr lo que hicieron lamentablemente con Libia la aislaron y luego bombardearon esa nación destruyeron esa nación y aplicaron un magnicidio porque mataron al jefe de ese estado como lo hicieron igualmente en Irán por eso yo alerto uno que ha conocido un poco de la diplomacia parlamentaria cuando nos tocó ser presidente de la comisión de política exterior la superpotencia invasora su primer plan para propiciar una invasión extranjera y allí yo creo que esta asamblea constituyente que está en manos de una persona que ejerció con dignidad el ministerio de relaciones exteriores la cancillería tenemos que atender muy bien la diplomacia a todos los niveles la personal la institucional porque lo que lo primero que busca un imperio invasor es aislar una nación del mundo entero dejarla sola convertirla en una especie de isla para luego ir por sus riquezas naturales en este caso Venezuela el país con mayor reserva de petróleo del mundo de agua dulce de cortán de gas lo que está en juego es arrebatarnos como si fuera un botín la riqueza que el comandante Chávez en su momento reivindicó a través de leyes y constitucionalizamos los constituyentes para que sean del pueblo esta nación venezolana no deberá permitir jamás que ocurra un hecho así y yo creo que esta asamblea constituyente de ciudadana del C. Rodríguez debe jugar un papel estelar en la diplomacia en la diplomacia humana en explicar lo que somos quienes están aquí no son como han querido estigmatizarlo porque pareciera que todavía se hablan de calificativos para que un sector político en este caso gobernante sea vista como los mal vestidos los zarrapastrosos los patas en el suelo les da temor el pueblo pero como les gusta cuando hay una elección ¿verdad? ir a buscar los votos de ese pueblo al cual se burlan del cual se quieren humillar y ofender con ustedes que están aquí hoy legitimados por el pueblo que votó por ustedes con más de 8 millones de votos es una alerta temprana que quiero hacer sobre ese tema volcarnos hacia la comunidad nacional sí pero también explicar a la comunidad internacional lo que está ocurriendo en este país y por qué llegamos acá pudiera agregar de la actuación del anterior ministerio público que utilizó la malestar de su cargo para justificar acciones violentas dirigidas a generar ingobernabilidad aduciendo una presunta ruptura en lío constitucional se hizo una apuesta ya lo dije para la impunidad para la ocupación militar y para la intervención internacional pero muchísimo más grave sinceramente se los digo y quien les habla las penas me permiten tengo solo 10 días que parecieran meses por lo que hemos hecho trabajando hasta altas horas de la madrugada todo nuestro equipo un equipo de gente honesta gente digna que quiere trabajar que quiere convertir al ministerio público en otra cosa y quiero decir algo en homenaje a los trabajadores y empleados honestos que hemos visto y conocido en este ministerio público allí también hay gente valiosa que se sintió atropellada por esa directiva que allí hubo que fue marginada ahí parecía que el más decente no era el que tenía que trabajar era el que tenía que tener el escalón más bajo y nunca ascendía entonces ascendían quienes ya explicaré quienes porque lo que se conformó allí yo dije en mi primera declaración recuerdo si mal no recuerdo un lunes 7 que el primer indicio que había descubierto yo allí era que funcionaba de manera impune una red de extorsionadores de chantayistas creo que me quedé corto yo pienso y lo digo que esa red derivó en un cartel en un cartel al peor estilo de las mafias más atiestas que pudo conocerse ¿por qué? porque lo que hemos descubierto en estos días ha sido muy grave vean ustedes que es la Fiscalía General de la República bueno nada más yo nada menos es el órgano del Estado garante de la legalidad la justicia ¿verdad? incluso también comparte actuaciones en favor de los derechos humanos de la gente pero fue convertido entonces en una especie de laboratorio bien pero bien ilvanado donde hemos visto cosas insólitas en apenas 10 días constituyente me estoy refiriendo a gente que hemos ido capturando haciendo esto con la peor diría yo actitud y conducta estoy hablando de abogados imagínense un abogado adjunto o sea la cuestión que empezaba desde un abogado así un fiscal superior un fiscal auxiliar un fiscal provisorio y vamos a investigar ustedes saben que mi estilo siempre va a ser ese vamos a investigar hasta que punto estuvo comprometido en todo esto la ex fiscal general de la república eso tiene que ser investigado porque bueno si un abogado un abogado hemos capturado abogado cobrando un millón y medio bolívares intentando cobrar esto le dejaban el pichacho a los jefes del cartel se reservaban los millones de millones de dólares ahora están diciendo por ahí que la firma no era la firma pruébelo en un tribunal pruébelo en un tribunal aquí está la presunción de inocencia no lo diga en un twitter no lo diga en una red social usted dice que esa firma no es suya preséntese voluntariamente renuncie usted mismo si es valiente Germán Ferrer renuncie usted si tiene honor un poquito a su inmunidad parlamentaria y pónganse en la orden de la fiscalía y de los tribunales y no se ponga a escribir twitter dándosela de víctima cuando usted aparece cobrando millones de dólares no lo haga usted que hacerme su firma usted tiene el deber de probarlo no decir esa firma no es mía pruébelo yo decía ayer que para vergüenza del país un órgano del consejo moral republicano garante de la moral y de la ética fue usado para la más abierta inmoralidad que es cobrar para torcer el destino de la justicia traficar con el terrorismo y el miedo que le causaban a personas que inclusive oigan no habían cometido delito porque hay que verle la cara a alguien que es inocente que te dice mira la fiscalía te imputó te va a imputar sabía que tenía dinero que podía tener cuenta desde un comerciante normal en un pueblo hasta alguien con mayor fortuna producto de su trabajo y bajo ese terror imagínate operaba entonces el cartel en oficinas privadas que están fuera del ministerio público en algunos casos otro era peor por ahí circula un video de dos funcionarios del ministerio público cayéndose a golpes bueno ahí habría violencia de género femenino contra el masculino porque la rumba que le da la muchacha al señor bueno eso es para que la imputen por violencia de género femenino a lo masculino y él muy tranquilo y él muy tranquilo recibía todo ese poco de golpe una relación sadomasoquista y le decía eso no lo mandó Yoconda la exdirectora del despacho eso era para mí ¿cómo es eso? ¿dónde está Yoconda? dicen que está huyendo fuera de Venezuela ¿por qué no se ponen a la orden de los tribunales y prueban su inocencia? a protocer les gusta él irse por los caminos verdes hablaron de un carmonazo cuando nosotros fuimos nombrados y debo decirlo de manera sorpresiva porque incluso yo lo voy a decir aquí yo me entregué con arma y corazón a la defensoría del pueblo de verdad lo digo dediqué mis mejores horas madrugadas días y estaba muy vamos a decirlo concentrado en esa acción que amo y prácticamente horas antes horas antes de ser designado no es que me lo dijeron oficial o transficialmente me asomaron que podía ocurrir hasta que viendo la televisión me enteré de la designación y se me dijo véngase a cumplir esta tarea y dije presente que estoy y no le fallaré porque independientemente que toda mi vida he sido un abogado defensor yo me hago esta pregunta y acaso acusar imputar a quien delinque a quien comete atrocidades en contra del pueblo sean agentes del estado particulares no es defender los derechos humanos pues es defender los derechos humanos y la fiscalía general de la república también agradece el trabajo la defensa de los derechos humanos del pueblo a diferencia de lo que era sorpresivamente uno se encuentra en que fue una industria para imputar y perseguir gente del pueblo yo he visto casos dramáticos ustedes saben que me tocó recorrer todas las cárceles de este país en los años 90 incluso cuando siendo presidente de la comisión de derechos humanos nos nombraron para hacer un informe sobre las cárceles de Venezuela y luego con IRI hicimos un trabajo hermoso pues en coordinación de la defensoría del pueblo y el ministerio de asuntos penitenciarios y da honor ver sinceramente le digo y esto va a ser un reto del ministerio público combatir el retardo procesal que de verdad nos duele en el alma pero que hemos descubierto hemos descubierto hemos descubierto que muchas de las causas del retardo procesal es que los fiscales no asisten a las audiencias ¿por qué? ¿por qué no asisten a las audiencias? para que siga preso un hombre del pueblo una mujer del pueblo por robarse un celular vean estas cosas la batería de un carro que está bien pero no es esa sola la forma de hacer justicia la sanción también hay otras alternativas ah pero entonces tuve gente mucha mucha gente que está por delitos menores y tienen años detenidos ¿por qué? porque se caen todas las audiencias entonces siguen detenidos díganme los calabozos de las estaciones de policía ustedes saben que eso ha sido una de mis preocupaciones no puede ser que los calabozos de estaciones de policía donde no hay para rehabilitarse donde no hay con las cárceles formales para estudiar para trabajar para salir al patio porque son son estaciones de policía calabozos hay más de 20.000 casi 25.000 privados de libertad la gran mayoría con 5, 4, 3, 2 años sin ir a audiencias por lo tanto pido el apoyo de esta asamblea nacional constituyente para ir a fondo a la reestructuración de la justicia en este país pero hay algo que debo decir una de las primeras llamadas orientadoras que recibí fue del jefe de estado presidente Nicolás Maduro en función de esta responsabilidad que se me ha asignado y me sorprendió cuando me dijo que él mismo como presidente le entregó al ministerio público pruebas de delitos de hechos de corrupción cometidos por personas prominentes para su investigación y la gran sorpresa es que ese ministerio público engavetó la mayoría de esos casos que involucraban a gente poderosa yo pudiera presumir ahora que alguno de ellos fue víctima de este proceso de esta industria de extorsión y chantaje de ese cartel es un detalle que dejo para la reflexión yo quiero entonces anunciar que vamos a reabrir todo y cada uno de esos casos que estuvieron engavetados y que merece que el país lo sepa no es ahora que van a decir yo tengo no sé cuántos miles de expedientes de corrupción y lo voy a publicar en internet pero por qué cuando estabas en el cargo no lo hiciste son cosas que tenemos que decir y mostrar para develar al mundo la verdad y la realidad quienes sean solidarios con quienes atentaron contra la democracia y el estado y convirtieron al ministerio público en esta industria ofensiva para traficar con la libertad de las personas y chantajearlas y cobrarlas quienes sean solidarios con esa antigua gestión lo voy a decir aquí son cómplices son cómplices y el país así tiene que identificarlo porque lo que tienen que aportar es información las que van a decir si estamos revelando todo esto van a decir no solidaridad automática ah claro porque fue la punta de lanza esa extitural y los que la acompañaron para nada más y nada menos propiciar en este país una situación de guerra y más se ha pasado por la mesa debajo de la mesa doctora escarrar jurista y sabía fiscal valiente una declaración que para mí fue sumamente grave gravísima y no se le dio la debida importancia debiera replicarse y volverse a difundir la ciudadana exfiscal le dio declaraciones a de Wall Street y uno con foto y todo lo demás para tirar ya directamente la línea de ataque a la guerra civil en este país cuando siendo fiscal general de la república dijo no se le puede pedir o reclamar a un manifestante que propició violencia es decir que mate que queme vean esto no se le puede perseguir prácticamente no se le puede culpar si el Estado comete esos mismos delitos como es posible que la titular del ministerio público vaya a decir algo tan semejante como eso es decir que si un agente del Estado mata y va preso por ello entonces los particulares todos tienen que ir a matar algo así si el Estado comete una falla que tenga que ver con la violencia entonces usted va a excusar que los ciudadanos lo hagan esa declaración se lo digo es una apología a la guerra esa apología a la violencia y lo digo en un medio extranjero y no se excusó de ello ¿qué significaba eso? una línea de acción sigan en la calle sigan quemando sigan cerrando urbanizaciones sigan disparando sigan hiriendo a la gente porque porque han muerto se da la cuenta no han muerto más muerto más muerto la justificación para una intervención contra nuestro país y no es casualidad que un representante de la potencia militar más poderosa al mundo de la manera más irresponsable salvando países que no quiero mencionar por respecto en este momento que si son estados no fallidos son estados ultra fallidos los tratan con guantes de cera y de pronto lanzan el calificativo hacia Venezuela como estados fallidos ojo eso no son declaraciones tiradas a lo león porque cada vez que se hace una declaración como esa es ir armando el dibujo para justificar la ocupación militar pero hubo un antecedente la titular del ministerio público cada declaración iba hacia ese objetivo sin embargo debo creo que es mi deber en función de la denuncia hecha por el ciudadano constituyente de Odado Cabello y creo que 15 colegas de esta sala Pedro Carreño entre otros y Rijorela hicieran vean ustedes hay algo ya concreto inmediatamente nosotros instruimos a nuestros directivos y designamos media más pena que se retiró la comisión constituyente ya estaban designados dos fiscales uno con experiencia en delito de corrupción y otro en legitimación de capitales a través de orden de allanamiento en la organización Altamira se logró la aprehensión del ciudadano Luis Sánchez Rangel fiscal auxiliar de la fiscalía 55 nacional plena allí la policía nacional contra la corrupción va a iniciar una revisión de la vivienda en presencia del fiscal 73 nacional con competencia en legitimación de capitales por cierto estaba en la casa de una juez jubilada que tendrá que explicar esta juez jubilada por respeto es una dama no voy aquí a nombrarla tendrá que explicar que hacía este sujeto extorsionador de oficio en su casa ya nosotros le hemos dado a través de los fiscales la plena garantía para que colabore y diga informe pues de los delitos en los cuales han estado involucrados y que aporte información importante y hasta este momento ha dicho que está presto a colaborar vamos a ver hasta donde llega su buena voluntad pero es un deber de él hacerlo colaborar con la información y aportar nombres igualmente hay otro detenido ya estaba detenido José Rafael Parra Saluso él es un abogado penalista dueño del escritorio político Parra Saluso y asociado fue detenido en el SEBIN por el SEBIN lo presentaron en una audiencia ¿verdad? el fiscal 73 de la área metropolitana de Caracas y este ciudadano bueno recordar quiero explicarlo está involucrado por haber por haber aperturado cuentas en millones de dólares y quiero decir cómo actuaba qué era él qué hacía él actuaba como enlace con tribunales con el propio ministerio público y con las empresas que eran víctimas de extorsión por lo tanto nosotros estamos proponiendo que a los delitos por los cuales se le estaba el juzgando ahora se le agregue esto porque era el operador experto dentro de esta red descubierta que apenas es una ¿no? esta es una aquí yo estoy seguro que van a venir más casos este no va a ser el único pero vean ustedes aquí un detalle ¿no? el fiscal Quinto 55 nacional se llama Pedro Alexander Lupera Serpa aparece abriendo cuentas con Germán Ferrer pero me llama la atención lo siguiente esta fiscal 55 nacional con competencia plena la ex titular del Ministerio Público le entregó los casos más emblemáticos entre comillas que ella dice estaba investigando que son Odebrecht y PDVSA yo me hago la siguiente pregunta ¿cómo usted va a confiar en un ex fiscal extorsionador corrupto que abre cuentas en millones de dólares en el extranjero a casos de Odebrecht y PDVSA y que las cuentas las abre con su esposo Germán Ferrer explíqueme cómo usted le va a entregar a alguien así esto ¿cuál es la aplicación que uno pudiera inducir? bueno que este fiscal Pedro Alexander Lopera era el orazo ejecutor para extorsionar gente vinculada a PDVSA o Odebrecht porque ¿cómo es posible? para estos casos tú tienes que poner a alguien incorruptible intachable entonces el fiscal que estaba investigando estos casos aparece abriendo cuentas conjuntas en la gama con el esposo de la exfiscal y ahí están las pruebas originales pero hay otro detalle este Pedro Alexander Lopera Serpa fue asistente de la exfiscal cuando ella era fiscal sexta es decir que es una compañía anónima ¿verdad? que venía trabajando ya desde hace años porque ella fue fiscal sexta si mal no me equivoco en el periodo correspondiente a los años 2000-2007 por lo tanto es un detalle se se presume que este Pedro Lopera está fuera del país ya estamos nosotros solicitando a Interpol por estos delitos que están aquí tipificados que este exfiscal Lopera se ha puesto a la orden de los tribunales competentes de nuestro país por lo tanto en vista de todo esto de lo que hemos encontrado en apenas estos días nosotros estamos en la responsabilidad de devolverle la honorabilidad al Ministerio Público a darme el lugar que se merecen los funcionarios honestos que allí están que merecen ser reivindicados porque este grupito no va a mancillar la honorabilidad del Ministerio Público debemos devolverle esa honorabilidad a malestar haciendo obviamente reivindicación a quienes trabajan buscándole dar un giro a la acción penal que se había conformado en castigar y sancionar a los más pobres y ser complaciente con los muy poderosos que finalmente eran objetos de la extorsión y del chantaje pero algo más grave inclusive siendo estas personas de fortuna inocentes un detalle bien importante no es que chantajeaba y extorsionaba a los poderosos delincuentes sino a poderosos inocentes entonces aquí estamos hablando de una integralidad adiecta que debe ser por nosotros desterrada haremos también una transformación profunda humanizadora del sistema penal para recantar el principio de buena fe en las actuaciones del ministerio público buscar esclarecer la verdad de los hechos como principio de actuación institucional pero hay algo importante hemos venido a abrir las puertas del ministerio público público a la gente que la gente vuelva al ministerio público y no se sienta maltratada humillada pateada porque aquí voy a confesar algo miren cuando nosotros asumimos la defensoría del pueblo yo creo que eso es público y notorio yo pienso no sé creo que era la institución más invisible del estado venezolano y muchas veces me dicen oye estoy en defensor del pueblo defiéndeme que tú eres el supermano que hace eso la confundían con la defensa pública porque fueron años de inacción y de estar en las catacumbas ese esfuerzo que hicimos por levantarle el prestigio a la defensoría del pueblo de acercarla a la gente que la gente fuese a denunciar sin miedo sin temor con apenas 700 funcionarios mi querido amigo de los cuales solo 200 estaban en el terreno o están en el terreno luchando por la defensa de derechos humanos hay 30 y tantos millones de venezolanos a mí en algún momento la titular del ministerio público yo comentándole esta desesperación oye solo tenemos 200 funcionarios para estar en el terreno y atender y proteger a tanta gente ¿cuántos funcionarios tiene el ministerio público? no nosotros tenemos un poco menos de 3.000 personas pero bueno son 4 veces más que la defensoría mentira podrida 13.000 funcionarios habrá que ver yo digo el que merezca está trabajando que está no hay problema y no se ha desatado lo que ellos dijeron que si una masacre laboral que si íbamos a entrar con con rapel por una terraza todo lo contrario hay lo que reina es la alegría compadre la paz la tranquilidad ese respiro otro aire en ese ministerio público hasta ahí la gente estaba asustada amedrentada aterrorizada los directores y autoridades del ministerio público eran intocables se me ha dicho funcionarios oye primera vez que vemos un fiscal caminando en un pasillo metiéndose en un comedor aquí ni venían los directores y por qué no porque no se le podía acercar sino con audiencia y no se quemaba pero nosotros creemos que ese trabajo que se hizo en la defensoría en función de protagonizar de darle prestigio a una institución de poner al servicio de la gente de toda tendencia política porque las instituciones del Estado son para todos y todas yo estoy seguro que mi compañero de lucha de sueño Alfredo Ruiz lo va a reivindicar y él merece también el apoyo de todos ustedes porque no es fácil la institución Defensoría del Pueblo es una institución ustedes saben muy muy modesta pero merece también el apoyo de todos yo pienso entonces que esa gestión de puertas abiertas y esa es una señal que ya se está viendo ustedes sabían que la oficina de atención a la víctima estuvo cerrada eso es algo increíble desde el mes de abril cerraron la oficina atención a la víctima y solo se atendían selectivamente casos ¿por qué? ¿será que las víctimas de la violencia urbana de los encapuchados o no sé tantos delitos que se estaban dando en esos tiempos como que no operaba que la gente fuera a poner ahí su denuncia porque yo voy a decir lo siguiente ya tengo el pleno apoyo del presidente de la república Nicolás Maduro agente del estado que mancille su uniforme y le viole los derechos humanos agente del pueblo no será jamás quedado en la impunidad habrá justicia aquí no es que hemos venido del ministerio público para si no decimos como defensor del pueblo cuántas veces no trabajamos juntos con ustedes casos como eso yo puedo recordar un caso emblemático muy doloroso la masacre de Banovento ahí estuvieron involucrados lamentablemente de manera individualizada oficiales del ejército y yo lo dije públicamente el principal colaborador que tuve para que esa investigación llegara hasta el final con sabotaje del ministerio público y las mismas víctimas nos decían no nos abren las puertas del ministerio público nos están negreando fue la defensoría del pueblo y al final que ocurrió casi 18 privados de libertad entre ellos un teniente coronel un mayor y un capitán esa línea continuará en favor de los derechos humanos de este país y ya para terminar disculpen si me he extendido quiero dejar algunas propuestas muy muy breves la asamblea nacional constituyente tiene dos mandatos fundamentales doctora de decir rodríguez el primero transformar el estado y redactar una nueva constitución pero yo creo que hay un segundo que es clave en este momento establecer mecanismos de diálogo para garantizar la paz el respeto la tolerancia en la unión nacional ahí tendrán el apoyo pleno del poder ciudadano porque eso es lo que reclama este país este clima de paz que estamos viviendo no debe ser una pregua no debe verse como un momento idílico tiene que ser permanente comprometámonos todos a eso a que este clima de paz que está respirando Venezuela sea permanente creemos que desde la ANC se debe abrir espacios de consulta y participación con todos los sectores en todos los estados y comunidades para ampliar el catálogo de reconocimiento de derechos humanos todos los estados sin excepción empezando por la letra estado de alzuate no también paisano de alzuate oye oye no cuantos ya le vea no está ahí allá está la tropa en todos los estados debe abrirse espacio de consulta y participación con las comunidades de alzuate y también bueno de toda Venezuela de toda Venezuela un aplauso por los justices de toda Venezuela Monaga Monaga Oriente Occidente Centro todos 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 sin excepción yo pienso que eso va a ser muy importante ojalá si pudieran abrir ustedes como constituyentes en esos estados oficinas de atención a la gente a escuchar conversar con los empresarios con los campesinos y traer propuestas acá a esta asamblea constituyente en función de restablecer esa cosa tan hermosa que tenemos los venezolanos que es el acercamiento la unidad la amistad permanente nosotros hicimos una propuesta que queremos materializar ciudadana presidenta queremos tener una iniciativa vamos a decirlo así constituyente que es presentar un anteproyecto que incluya tanto en la constitución como en la legislación ya yo lo había dicho si mal no me equivoco en el mes de mayo la tipificación como delito equivalente a la tortura tratos crueles inhumanos y degradantes de los crímenes de odio basta ya de que una tumba se agrupe en mafia criminal para exagerir atropellar humillar ofender de palabra o de hecho un ser humano porque piense diferente a él y termine matándolo y quemándolo y quede en pobre basta de que eso ocurra aquí para mí ese tipo de delitos se equipara a los más aberrantes delitos por supuesto cuando el homicidio bueno estamos hablando ya de lo más grave pero es que algunos lamentablemente quedan heridos de tal manera mortalmente que sinceramente muchos quedan iniciados han quedado desfigurados y que repugnante mis queridos amigos es saber que de todos estos casos la defensoría tenía en aquel momento cuantificados seis homicidios por crímenes de odio y 30 heridos uno solo había tenido una apertura de investigación penal y se quiso hacer de ese caso que es el de Orlando Figuera burla disminuirlo para que no fuera un crimen de odio si no se viera no a él lo lincharon porque supuestamente se robó un celular para justificar entonces el linchamiento significa que aquí se está esa declaración fue tan grave que prácticamente pretendió legalizar la justicia por mano propia o sea volver al código de Amurabi o por obvi diente por diente o sea cosas como esas se llegaron a decir es como que decir bueno mira si matan a alguien que es pro gobierno o presume ser este militante revolucionario o es un policía cuántos no fueron quemados y golpeados porque fueron vistos como policías por un orden nacional entonces como es así bueno no importa la ley pueden echarlo porque después cuando decimos es que estaba robando quién dijo que porque supuestamente alguien pudiera estar robando usted va a caerle a patada a puño a palo a la taza y luego qué mal oído pero muchos casos no eran donde se presumían que supuestamente estaban robando simplemente era porque los reconocían como militantes progolamentales pero es que no vale para ninguno ni para que fuese de la oposición un militante pro gobierno pero a la casualidad me llama la atención que todos estos casos de crímenes de odio se direccionaron en contra de presuntos militantes o proclives o afecto al gobierno es decir del sector que representa al gobierno hasta ahora no tengo clasificado ningún caso que alguien fue quemado vivo apuñaleado o apaleado por ser del sector que apreza el estado si alguien tiene alguna prueba bueno que le entregue pero hasta ahora lo que hemos visto es esto y eso debe llamarlo la reflexión yo creo que ha sido la campaña de terrorismo psicológico si estudiamos la psicología clínica la disociación elaborada desde el año 99 hasta la fecha ha llevado a que un sector de la sociedad venezolana haya cambiado haya mutado para simplemente ver a alguien que venga con una camisa roja o supuestamente se parezca como ocurrió con el caso de un presunto homólogo del doctor Escarra y el doctor Rodríguez casi fueron asesinados esas dos personas en un centro comercial ¿cómo puede ser eso posible? ah carajo o sea tú no puedes salir a caminar en una calle porque entonces ahí va carajo ahí va fulano ¿qué es eso? en pleno siglo XXI eso puede existir en este país y hay gente que lo justifica porque yo he visto en las redes cuando dicen antes de linchar a alguien averigüen primero si es del gobierno no lo hagan así o sea es algo increíble porque confunden y es que a quien atacaron dicen algunos cuando confundieron a la esposa de Winston averigüen ella no era ella ella era creo que una militante de un partido opositor ah o sea que si hubiese sido la esposa de Winston si merecía matarla eso se ha dicho y lo han dicho periodistas que quieren a todos lincharnos moralmente aquí eso es un llamado también a los medios de comunicación tienen que ser los primeros por obligación no la pudiera hacer así ciudadana del sin esa ley que los medios de comunicación se vean obligados a hacer campaña de humanización contra los crímenes de odio que den espacios gratuitos en la prensa en la radio y en la televisión si no lo quieren hacer de manera voluntaria bueno la constituyente puede hacer un acto constituyente que los obligue claro porque no puede ser nada más que salgan las comerciales de pasta dental de cigarrillos de lo que sea y esto no esto es una contribución a la paz del país es una propuesta que hago de manera formal y eso puede hacerse a través de un acto constituyente creemos igualmente que ya es tiempo que se realice de manera profunda una reforma del código penal lo proponemos formalmente constituyente es el tiempo de que se realice una reforma profunda del código penal se trata de una deuda histórica que no hemos saldado quienes hemos ejercido la abogacía yo la ejercí me cansé de patear tribunales en toda Venezuela fiscalía y siempre eso se criticaba es el momento de saldar esa deuda ¿por qué? y quiero conceptualizar por qué debemos replantearnos la forma en que se administra justicia la justicia debe dejar de ser clasista cuando es clasista es excluyente se convierte en racista las penas deben dejar de ser los castigos esto es muy contundente lo que quiero decir las penas deben dejar de ser los castigos las medidas cautelares deben dejar de ser la excepción se supone que hay pena de pena pero no puede ser esa siempre la regla para todo entonces las medidas cautelares no bueno excepcionalmente no vamos a invertir eso con justicia con justicia la primacía de los derechos humanos debe estar presente en todo el sistema de justicia en todos los centros de pensión y cumplimiento de pena la sanción es parte esencial del sistema penal pero también lo deben ser y iris sabe de eso la redención de la pena la rehabilitación de las personas privadas de libertad de haber un acompañamiento posterior a la pena para garantizar la reincensión de esta población y reivindicar a las víctimas yo lo veo a los otros aquí en Río Durán y me conmuevo Luis de verdad constituyente luego de que un hijo fuese asesinado por las guarimbas del 2014 y que horror me ha dado ver que no hay una sola acción de investigación para reivindicar el caso de Durán que simboliza ¿verdad? lo que ocurrió de alguna manera en las guarimbas del año 2014 igualmente y esto de verdad me satisface como defensor de derechos humanos el 7 de agosto cuando dimos nuestra primera rueda de prensa yo mostré una cifra que no voy a calificar solo voy a enumerarla de aproximado de 80 casos que teniendo un conflicto de competencia entre la abolición militar y la abolición penal ordinaria por la cualidad del delito a veces eso ocurre conoce la abolición penal ordinaria y la abolición militar nosotros hemos dicho porque fue un avance constituyente del 99 que cuando eso ocurra debe haber la primacía de que pasen a la abolición penal ordinaria obviamente hubo un desastre de que el ministerio público desapareció durante los meses de abril, mayo, junio julio y agosto y bueno de pronto ocurrieron estos eventos que deben corregirse y nosotros estamos proponiendo que esos casos sean devueltos obviamente a la abolición penal ordinaria y debo saludar y reconocer el apoyo prestado a esta petición que se la convenció al ciudadano presidente y él fue mucho más allá él envió una comunicación a esta asamblea nacional constituyente formalizando eso y yo creo que merece reconocimiento de todo que no se vea como que fue una acción aislada bueno no eso se le ocurrió a al nuevo fiscal general no 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 yo creo que nos acompaña el estado de hecho debo decir que hablé con el general antimaure quien lleva la jurisdicción militar de manera conjunta para levantar un informe sobre estos temas y yo creo que eso le da una señal de transparencia de fortaleza democrática al estado social de justicia y de derecho de esta manera mis queridos amigos he querido hacer este solemne acto donde entregamos nuestros cargos a esta solemne asamblea nacional constituyente en la esperanza de que el pueblo los está mirando con mucha atención Venezuela y el mundo por más que digan las campañas más ayectas criterios en contra de esta asamblea calificándola de las peores batallas pero fíjense como todo se cae por su propio peso ¿cuál ha sido la excusa para decir que supuestamente ustedes son írbitos y legítimos etcétera? ¿cuál fue? esa es la principal de que el poder electoral que las organizó supuestamente era írbitos y tenía las peores calificativas qué gran sorpresa saber yo creo que fue una acción de talante democrático del estado venezolano ¿verdad? que inmediatamente en que estaba organizándose las elecciones de la asamblea nacional constituyente el poder electoral fijó la fecha yo me acuerdo que eso fue en junio de que venían inscripciones de candidatos a gobernador y a gobernadora entonces decían no no nos vamos a inscribir ninguno o ninguna ese CNE es chismo eso está organizando unas elecciones fraudulentas y la campaña fue mundial pero qué sorpresa insólita que apenas se abrió la apertura de las preinscripciones la lluvia de candidatos del sector que adversaba al estado y a la oposición fue más grande de los candidatos que los propios candidatos del partido del gobierno entonces se cayó se cae la hipótesis ahí se cae ah pero entonces cómo si era chismas para elegir la asamblea nacional constituyente ahora no va a ser para para el hilo gobernador y gobernador explíquenme eso es más aquí vino un rector nombrado por el sector opositor hizo su cargo a la orden y fue ratificado él merece un aplauso porque han querido han querido calificarlo de de las peores de las peores calañas porque basta que alguien del sector que adversa al estado muestre cierta tolerancia para que los execren ha ocurrido con gente que dialogó con el gobierno o sea es algo increíble a gente que quieren colaborar para la paz y para tranquilidad del país cuando comienzan a hacer un paso adelante ¿qué ocurre? ¿no se han dado cuenta? los execran los excluyen siendo inclusive opositores pero basta que quieran ser tolerantes y quieran conversar con el presidente por las autoridades del estado tú hablas con Tareguila te es un traidor es verdad que te reuniste con Dios dado mira ya tú estás execrado hablaste con el presidente imposible ya estás crucificado eso ¿cómo puede ser eso posible? entonces si vamos a hablar de paz y de armonía y los que intentan acercarse al estado para trabajar finalmente son linchados yo creo que eso no debe seguir ocurriendo más pero obviamente estamos a la puerta de unas elecciones de gobernadores y de gobernadores eso yo creo que le ha dado también al país y yo felicito esa actuación incluso de adelantar las elecciones nosotros en algún momento lo habíamos dicho en el mes de enero de este año cuando se decía que aquí no había elecciones sino hasta 2040 nosotros decíamos el año 2017 va a ser un año electoral porque habrá elecciones de gobernadores pero la sorpresa fue doble fue elecciones de asamblea constituyente y de gobernadores entonces ¿cuál es esta dictadura? una dictadura que hace dos elecciones en menos de tres meses ¿qué dictadura es esa? una democracia con errores muy bien pero ¿cuál no la tiene? con errores con fallas que hay que saldar pero la tipificación de dictadura y tiranía está muy clara en los diccionarios y aquí lo que yo creo a veces hay muchas veces es un exceso de libertades que lleva a que la gente haga crímenes de odio y crea que eso es algo normal miren, miren lo que estoy diciendo ¿no? aquí hay tan exceso muchas veces de libertades que una persona cree que tiene la autoridad de matar a otras porque piensa diferente y que no le va a pasar nada les voy a decir algo va a ser un punto de honor para el Ministerio Público detectar quienes fueron los responsables de cada uno de los crímenes de odio que ocurrió en este país buscaremos las cámaras los videos las fotografías haremos los retratos hablados de cada uno de ellos para que paguen por haber matado por haber herido a gente humilde por haberse herido y enlutado y dejado huérfanos a niños y a niñas y a inocentes eso tiene que ser bandera de este Ministerio Público porque eso tiene que ver con los derechos humanos nos comprometemos a ellos mis queridos amigos y de esa manera con esta constitución ponemos nuestros cargos a la orden y los ponemos al servicio de la patria que así sea lo juro muchas gracias no es respetivamente amigo habíamos palabras de RSI, también designado en la República República Dominicana de Venezuela que haré muy lanzar exactamente en días de su decisión por parte de la Asamblea Nacional Constituyente viento que tocaba diferentes temas y en su primera instancia colocaba su cargo a la obra ante la Asamblea Nacional Constituyente pero de igual manera decía que una vez después es ratificado por este órgano legislativo cumplida y la recuperación de los barroquinos por esta hora seguimos escuchando palabras de la Presidenta del Pueblo a la Constituyente, Dessy Rodríguez escuchemos sin distingo llegamos a rendir con nuestro amor a la patria con nuestra pasión patria llegamos a rendirnos al pueblo nos debemos al pueblo y el Fiscal General de la República ha dado acá informaciones muy relevantes muy preocupantes pero al mismo tiempo nos ha dejado la esperanza de que vamos por el camino correcto de los primeros actos de esta Asamblea Nacional Constituyente salió justicia para todos y para todas la remoción de la ex titular del Ministerio Público ha sido una de las decisiones más acertadas que ha tomado esta Asamblea Nacional Constituyente y yo quiero decirle al Fiscal General de la República que él representa un funcionario que está escribiendo la historia con esta Asamblea Nacional Constituyente su designación doctor Tarek William Saab reivindica los más altos valores de la República Bolivariana de Venezuela y decíamos al inicio el poder ciudadano y yo coincido con esta apreciación del doctor Tarek William Saab no hay cualquier poder cuando nosotros vemos en nuestra Constitución pionera de qué se trata el poder ciudadano sabemos que allí está el amor por la patria sabemos que allí están las virtudes cívicas y democráticas del pueblo venezolano y yo por eso siempre considero que nosotros somos constituyentes virtuosos vinimos acá con una virtud a amar a la República a defender a la República en el poder ciudadano está el resguardo de los altos valores trascendentales de nuestra República y el resguardo de los derechos humanos previo a la elección de la Asamblea Nacional Constituyente Venezuela vivió momentos muy duros muy duros usted terminó sus palabras haciendo recomendaciones sobre los crímenes de odio nosotros queremos informar al país que el día de mañana aquí se aprobará la ley constitucional contra la intolerancia el odio cualquier forma que perturbe la convivencia pacífica de todos los ciudadanos y las ciudadanas sus apreciaciones están recogidas responde a estándares internacionales pero también a la realidad a la dura realidad que nos tocó vivir como pueblo en estos últimos meses y el proceso constituyente cuando el presidente de la República convocó a esta constituyente lo primero que dijo fue es una constituyente para la paz es una constituyente contra la violencia es una constituyente para defender la soberanía de Venezuela y yo no en vano con cierta experiencia en el ámbito internacional no en vano digo que nuestro presidente es un presidente de paz es un presidente que no odia es un presidente que no lanza bombas sobre pueblos indefensos es un presidente que promueve el diálogo que promueve el entendimiento entre todos los hermanos venezolanos y venezolanas y yo quiero poner el ejemplo porque aquí una ex funcionaria se atrevió desde la ideología de su color de piel y a lo que nosotros hemos llamado la supremacía blanca se atrevió a perseguir a los más pobres de nuestro pueblo se dedicó a perseguir a los mestizos a los mulatos a los negros que fueron a parar al sistema penitenciario y gracias a la revolución bolivariana allí recibieron el amor de la revolución en un nuevo sistema penitenciario y yo quiero por favor constituyente Iriparela que usted se ponga de pie para que reciba nuestro aplauso porque sabemos que el sistema penitenciario venezolano es uno de los mejores del mundo y yo podría decir exclusivamente es el mejor del mundo lamentándolo mucho lamentándolo mucho ese ministerio público secuestrado por la supremacía blanca como bien lo informó el fiscal general de la república los penalizaba nuevamente con el retardo procesal una forma espantosa también de violación de los derechos humanos y yo quiero contrasponer porque y llama la reflexión de toda Venezuela de cada uno de los venezolanos y las venezolanas lo que ocurrió en el ministerio público es mucho más grave que incluso la presunción que se tiene basado en indicios muy graves y contundentes que es una afectación al patrimonio público el artículo número uno y número dos de la constitución de la república bolivariana de Venezuela comprende como valores de la república la justicia y define al estado venezolano como un estado social de derecho y de justicia y esta exfuncionaria hoy procesada atentó justamente contra el orden constitucional atentó contra los más altos valores de la república atentó contra toda la sociedad venezolana no es cualquier delito compañeros y compañeras no es cualquier delito es un grave atentado contra el estado de derecho contra el estado de justicia contra el orden constitucional afectando a la sociedad venezolana en su conjunto yo sé y no tenemos la menor duda doctor Tere William Sá que la justicia en sus manos está a buen resguardo que los derechos humanos en sus manos está en buen resguardo y usted hizo un señalamiento muy importante y es que la justicia debe ser sin distinción si hay agentes del estado comprometidos en violación de los derechos humanos no para que responda a una política sistemática desde el estado venezolano sino por una actuación particular e individual como bien lo ha señalado el presidente de la república ese agente del estado con uniforme que desvió su actuación debe pagar frente a la justicia así como también deben pagar los victimarios que se sintieron a sus anchas promoviendo la violencia con fines políticos y sus delitos con exo se sintieron a sus anchas porque desde el ministerio público su titular les daba los verdes para cometer atrocidades contra los venezolanos y las venezolanas usted está también a cargo como lo decidió y lo instruyó esta asamblea constituyente de una emergencia en el ministerio público dirigida a la reestructuración sabemos que no todos los funcionarios están en curso ni forman parte de estas redes de extorsión y desde acá les enviamos un saludo a quienes han podido resistir frente a estas mafias que se enquistaron en el ministerio público para torcer el destino de la justicia venezolana usted ha hecho un acorde muy importante y que yo quiero que usted se lleve nuestro compromiso absoluto porque para eso vinimos dentro de los objetivos de la asamblea nacional constituyente además de redactar una nueva constitución está la transformación del estado está este acto solemne forma parte justamente de la reestructuración del estado de los poderes de las distintas ramas del poder público que vienen a subordinarse al poder constituyente pero también desde acá nosotros hemos instruido reestructuraciones y una de ellas es la del ministerio público pero quizás lo más importante lo que usted ha señalado es que esta asamblea magna se convierta en un espacio para el diálogo nacional esta es una asamblea al servicio de todo el pueblo venezolano y por eso nuestras primeras decisiones no ha sido para una parcialidad en Venezuela ha sido para todos los venezolanos el resguardo de la paz la defensa de la paz y de la tranquilidad es para todos los venezolanos la defensa y la consolidación de un sistema de justicia de un orden de justicia independiente imparcial accesible para todos y para todas como bien lo señaló usted es para todos los venezolanos no es para una parcialidad nosotros llegamos con nuestra construcción en aspectos positivos para toda Venezuela y así se va a mantener y parte de ello tiene que ver con un diálogo nacional con todos los sectores que hacen vida pública en Venezuela aquí hay una representación lo dijimos desde el principio esta asamblea nacional constituyente representa la democracia participativa y protagónica y ha sido una experiencia también única en el mundo Venezuela miren con toda modestia es única en el mundo en todo sentido en su democracia es única en el mundo en su identidad como pueblo antiimperialista es única en el mundo y yo quiero que desde acá se señale a esta exfuncionaria como un agente imperial que procuró la intervención de Venezuela y la desestabilización de la república no es que se haya robado un avión no que también sino lo que significó para Venezuela su atentado contra el estado venezolano un agente imperial que persigue los objetivos imperiales que es la intervención de Venezuela bueno la historia la va a juzgar pero la justicia también la va a juzgar yo quiero finalizar esta intervención instruyendo al secretario de esta asamblea la publicación de la extraordinaria intervención del fiscal general de la república y diciendo que esta asamblea nacional constituyente es hoy el principal instrumento contra el orden mundial que es un orden mundial de guerra belicista injusto y esta asamblea nacional constituyente ha sido designada a mucha honra como enemigo de ese orden mundial porque nosotros vamos a defender el modelo venezolano y el modelo venezolano justamente está en contraposición con ese orden mundial belicista y de desigualdad bueno distinguido fiscal general de la república agradecemos a usted al contralor general de la república al defensor del pueblo encargado su comparecencia hoy ante esta magna asamblea y desde acá nosotros vamos como ha dicho el jefe de estado poniendo orden en el país en las instituciones del país al servicio del pueblo de venezuela muchas gracias quiero quiero que la comisión que dio la bienvenida a nuestra alta autoridad del poder ciudadano se sirva a acompañarlo y declaro un receso de tres minutos para despedir al poder ciudadano hasta ahora también aterrizamos rápidamente al podido principal donde se encuentra la directiva de la ANC para seguir escuchando parte de esta plenaria correspondiente el jueves el 17 de agosto de este año 2017 vamos objeto de presentar un decreto para ratificar a los ciudadanos Tere William Saab fiscal general de la república Manuel Galindo Ballesteros contador general de la república y Alfredo Ruiz Angulo defensor del pueblo encargado voy a pedir al primer vicepresidente de lectura de este decreto constituyente de ratificación asamblea nacional constituyente república bolivariana de venezuela decreto constituyente la asamblea nacional constituyente en ejercicio de su poder originario emanado del mandato conferido por el pueblo de Venezuela el 30 de agosto de 2017 en elecciones democráticas libres universales directas y secretas de conformidad con lo previsto en los artículos 347 348 349 de la constitución de la república bolivariana de Venezuela y las normas que garantizan el pleno funcionamiento institucional de la asamblea nacional constituyente en armonía con los poderes públicos constituidos dictada por este órgano soberano y publicada en la caseta oficial número 6.323 extraordinaria considerando que la asamblea nacional constituyente cumple el mandato del pueblo soberano para hacer realidad los valores supremos de la república de la paz de la libertad igualdad soberanía solidaridad bien común integridad y permanencia de los derechos humanos que exige el pleno funcionamiento de los poderes públicos e instituciones democráticas en correspondencia con tales valores y principios en su sentido constitucional y progresivo considerando que todos los órganos del poder público se encuentran subordinados a la asamblea nacional constituyente como expresión del poder originario y fundacional del pueblo venezolano en los términos establecidos de las normas para garantizar el pleno funcionamiento institucional de la asamblea nacional constituyente en armonía con los poderes públicos constituidos considerando que la asamblea nacional constituyente se encuentra facultada para adoptar medidas sobre la competencia funcionamiento y organización de los órganos del poder público con el objeto de alcanzar los actos fines del estado y los valores de paz soberanía y prevenencia de los derechos humanos sin menoscabo del cumplimiento a las funciones consustanciales a cada rama del poder público considerando que de conformidad con la constitución de la república bolivariana de venezuela la justicia corresponde al poder ciudadano prevenir investigar y sancionar los hechos que atentan contra la ética pública y la moral administrativa pelar por la buena gestión y la legalidad en el uso del patrimonio público el cumplimiento y la aplicación del principio de la legalidad en todas las actividades administrativas del estado e igualmente promover la educación como proceso creador de la ciudadanía así como la solidaridad la libertad la democracia la responsabilidad social y el trabajo considerando que durante los últimos años la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo han desarrollado grandes esfuerzos para dar cumplimiento al mandato constitucional con el objeto de asegurar la buena gestión y la legalidad en el uso del patrimonio público así como el pleno goce disfrute de los derechos humanos de todas las personas sometidas a la jurisdicción de la República Bolivariana de Venezuela considerando que el 5 de agosto de 2017 esta Asamblea Nacional Constituyente decretó la emergencia y reestructuración del Ministerio Público por su inactividad manifiesta en el cumplimiento de sus funciones constitucionales colocando a la República en situación de vulnerabilidad en su combate contra la violencia delictiva y la violencia con fines políticos e igualmente designó al ciudadano Tarek William Sack como Fiscal General de la República considerando que resulta necesario continuar adoptando medidas destinadas a seguir mejorando el desempeño de todos los órganos integrantes del Poder Ciudadano especialmente del Ministerio Público todo ello con el objeto de asegurar la vigencia de los valores constitucionales de la libertad igualdad soberanía independencia solidaridad bien común integridad y garantizar efectiva y universal de los derechos humanos considerando que el 17 de agosto de 2017 concurrieron ante la soberana Asamblea Nacional Constituyente Tarek William Sack Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela el Presidente y Presidente del Consejo Moral Republicano Manuel Jalindo Ballestero Contralor General de la República y Alfredo Ruiz Angolo Defensor del Pueblo de la República Bolivariana de Venezuela encargado y expresaron su voluntad de reconocer y acatar el carácter originario y pleno potencial de la Asamblea Nacional Constituyente de conformidad con lo establecido en el artículo 349 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las normas para garantizar el pleno funcionamiento institucional de la Asamblea Nacional Constituyente en armonía con los poderes públicos constituidos decreta primero ratificar en el ejercicio de sus funciones constitucionales a los ciudadanos Tarek William Sá Fiscal General de la República y Presidente del Consejo Moral Republicano Manuel Calindo Ballestero Contralor General de la República Bolivariana de Venezuela y Alfredo Ruiz Angulo Defensor del Pueblo de la República Bolivariana de Venezuela encargado titulares de la Cédula de Identidad 8.459.301 4.285.020 y 6.444.336 respectivamente sin perjuicio de otras medidas que puedan ser adoptadas por esta Asamblea Nacional Constituyente de conformidad con las normas para garantizar el pleno funcionamiento institucional de la Asamblea Nacional Constituyente en armonía con los poderes públicos constituidos segundo ordenar la reestructuración y reorganización de los órganos del poder ciudadano en razón de la crisis institucional generada en el Ministerio Público por la inactividad manifiesta de su anterior titular en el cumplimiento de sus funciones constitucionales y la existencia de serios indicios de irregularidades y hechos podibles que presuntamente involucran a diversos funcionarios de ese órgano del Estado tercero crear una comisión para el fiel cumplimiento y seguimiento de esta decisión soberana que estará presidida por el constituyente Elvis Amoroso cuarto publiques el presente decreto constituyente en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y comuníquese a los ciudadanos Tarek William Sack Fiscal General de la República y Presidente del Consejo Moral Republicano Manuel Galindo Vallestero Contralor General de la República y Alfredo Ruiz Angulo Defensor del Pueblo Encargado dado firmado en el hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo sede de la Asamblea Nacional Constituyente en Caracas a los 17 días del mes de agosto de 2017 año 207 de la Independencia 158 de la Federación y 18 de la Revolución Bolivariana Cumplase Delcy Eloína Rodríguez Gómez Presidenta Elvis Amoroso Primer Vicepresidente Julián Isaías Rodríguez Segundo Vicepresidente Fidel Ernesto Vázquez Secretario Carolis Pérez González Subsecretaria Es todo Ciudadana Presidenta Gracias Primer Vicepresidente Los constituyentes que estén de acuerdo en aprobar este decreto de ratificación leído sírvase manifestarlo con la señal de costumbre Aprobado por unanimidad Ciudadano Secretario Sirvas informar el siguiente punto del día Segundo punto del orden del día comunicación suscrita por el magistrado Michael José Moreno Pérez presidente del Tribunal Supremo de Justicia mediante la cual solicita a la soberana Asamblea Nacional Constituyente la autorización conforme a lo establecido en el artículo 200 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para continuar con la detención y enjuiciamiento del ciudadano Germán Darío Ferrer portador de la cédula de identidad número 2.381.992 es todo Ciudadana Presidenta Muchas gracias Ciudadanos Secretarios como es del conocimiento público el día de ayer el constituyente Diosdado Cabello acompañado de otros constituyentes de esta asamblea plenipotenciaria acudieron al Ministerio Público a presentar una denuncia sobre presunta comisión de hechos gravísimos nosotros el día de hoy hemos recibido una comunicación del presidente del Tribunal Supremo de Justicia el doctor Michael Moreno solicitando la autorización conforme lo contemplado en el artículo 200 de nuestra constitución para continuar con el enjuiciamiento y detención del ciudadano Germán Darío Ferrer cita la comunicación que existen elementos de convicción para determinar la responsabilidad de este ciudadano en delitos tales como corrupción enriquecimiento ilícito legitimación de capitales delincuencia organizada y extorsión todos vinculados a una red de extorsión que como bien lo hemos señalado el día de hoy acá tanto en la intervención del fiscal general de la república como las apreciaciones sobre sus palabras constituyeron una grave afrenta desde el ministerio público titular de la acción penal contra la sociedad venezolana yo quiero dar la palabra al constituyente Diosdado Cabello Rondón para que informe a esta sala plenaria de esta gravísima denuncia que fue consignada ante el ministerio público el día de ayer buenas tardes con directiva compañera presidenta de la asamblea nacional constituyente el señor Rodríguez compañero recién nombrado el vicepresidente Luis Amoroso felicitaciones doctor Julián Isaios Rodríguez segundo vicepresidente a todas y a todos buenas tardes a través del pueblo de Venezuela efectivamente nuestra directiva compañera nuestra directiva ayer estuvimos un grupo de constituyentes en la sede de la fiscalía general de la república a presentar allí una formal denuncia sobre un grupo de personas que utilizando los mecanismos de la delincuencia de la delincuencia organizada de una gran mafia asumieron la estructura de un órgano del poder moral una rama del poder moral como es el ministerio público para organizar una gran corporación mafiosa que opera no tenemos duda bajo esa figura de una gran corporación una corporación que tiene ramas extendidas no solo dentro del ministerio público sino también hay y es parte de la investigación que debemos hacer y debe ser el ministerio público hay funcionarios jueces involucrados jueces involucrados hay policías involucrados hay ex funcionarios involucrados hay diputados de la asamblea nacional involucrados llevamos ante el ministerio público unos documentos pruebas originales no son copias de cuentas abiertas en un banco de damas por un poco más en este caso de 6 millones de dólares 6 millones de dólares donde está involucrado el señor Germán Ferrer directamente abriendo dos cuentas por cada una por un millón de dólares con unos fiscales en ejercicio fiscales del ministerio público en ejercicio fiscales que tenían responsabilidad de investigar algunos casos que casualmente y es importante que el país lo sepa fueron denunciados por el presidente Nicolás Maduro y solicitó y exigió una investigación exhaustiva del caso de corrupción en esta en este particular en PDVSA en la faja petrolífera de Lorinoco fue el presidente Maduro quien solicita la investigación fueron designados allí es importante eso me permite hacer el recuento fueron designados allí unos fiscales con competencia plena esos fiscales comenzaron a hacer su trabajo pero detrás de ese trabajo comenzó también la mafia a trabajar y en vez de hacer su trabajo de investigar comenzaron a hacer un trabajo de la corporación de la mafia de extorsionar Mónico grande buscar una empresa que trabajaba en la faja y le decía miren mi padre siéntese aquí conmigo nosotros estamos haciendo esta investigación para que usted no aparezca usted tiene que depositar tanto para que su empresa no aparezca relacionada usted tiene que depositar tanto eso es solo una rama de esta corporación mafiosa pero también está la rama por ejemplo del retardo procesal ese es más de menudo la mayoría de los casos pero existe también y estamos seguros que existen las mafias no solo para eso sino para la droga para cambiar para la impunidad y es parte de la investigación que debe hacerse y es imposible y nosotros queremos asumir esto con mucha responsabilidad que eso estuviese pasando en el ministerio público aparezcan involucrados directamente los fiscales designados por la ex fiscal Luisa Ortega por ella no los designó nadie más los designó ella porque son personas de su absoluta confianza aparece allí el esposo o la pareja de la señora fiscal aparece allí ex fiscal perdón gracias aparece allí reflejada en esa investigación la señora Yoconda González mano derecha de la fiscal durante años directora del despacho y los compañeros que tuvieron la suerte de ir a la a la fiscalía en algún momento a presentar una una denuncia saben lo que esa señora mandaba ahí ella decidía lo que se hacía en esa fiscalía es muy difícil en verdad que la señora fiscal no supiese lo que estaba ocurriendo yo en este caso es parte de la investigación que debe hacerse que se establezca también la responsabilidad de ella en estos hechos porque no puede ser que un alto funcionario se escude en decir yo no sabía lo que estaba ocurriendo no sabía si estaba tu director del despacho o los fiscales designados por ti estaba también hasta un señor en la investigación alegada para salud soy ya detenido que no solo de la absoluta confianza de la fiscal de la ex fiscal sino que fue enviado por la señora ex fiscal a Estados Unidos le voy a presentar eso a hablar con el señor Luis Almagro una vez que ella dio aquella declaración que dijo que aquí en Venezuela había habido la ruptura del orden constitucional mandó a esta persona allá pero en el caso que nosotros nos ocupa el señor Germán Ferrer y que ha solicitado el Ministerio Público una investigación formal y el Tribunal Supremo de Justicia ha presentado la propuesta para el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de esta soberanísima Asamblea Nacional no tenemos duda que el señor Germán Ferrer reúne no voy a decir los méritos no el puntuario suficiente para que su inmunidad parlamentaria sea llenada de manera inmediata y sea sometida a la justicia venezolana y de que nos aclaró desde este gran foro este gran foro como dice nuestro hermano presidente Nicolás Maduro que aquí no hay hecho de retaliación política porque ellos han querido poner ahora serán perseguidos políticos no aquí un hecho de delincuencia una gran mafia una gran mafia yo lo decía ayer si a nosotros no hubiesen entregado esto hace ocho meses también no hubiésemos puesto la denuncia hace ocho meses porque esto no es lo que el pueblo venezolano quiere quienes haciendo uso y al uso del poder que le ha entregado al pueblo cometen este tipo de actos delictivos vergonzoso para alguien que debía tener la responsabilidad de denar por el cumplimiento de la ley bajo su manto bajo su protección se cometían estos hechos delictivos yo quiero acompañar esta solicitud señora presidenta tengo en mis manos unas copias ya nosotros entregamos los originales ante el ministerio público son de tanta relevancia que el señor fiscal solicitó al banco central que esos documentos fuesen resguardados en las bóvedas del banco central porque ahora pueden decir lo que quieran no esa no es mi firma no se trata de ser tu firma lo importante es saber si es tu letra o cosas distintas o firma con una X pero son mis trazos puedo ponerle el nombre que yo quiera porque son mis trazos porque esa mafia traba con pasaportes falsos y es una red es una red que no solo son estos individuos no solo son ellos todos bajo la dirección del señor Germán Ferrer todos ellos no ocurría nada que no lo controlara él y quiero acompañar esa solicitud formal de allanamiento de la inmunidad parlamentaria con que esta asamblea nacional constituyente se instale como órgano receptor de las denuncias de todas las áreas donde esa corporación mafiosa alterada en el área petrolera en el área de retorno procesal en el área de impunidad en el área de empresas básicas porque fíjense recuerdo muy claro casos como este el gobernador Edwin Rojas me llamó un día muy alarmado porque el fiscal del estado Sucre estaba liberando a unas personas que habían cometido actos de violencia era público notario y comunicacional lo que ocurrió y él los estaba mandando a su casa sin ningún tipo de sanción nada nada la libertad plena pues y los tipos fueron estaban todas las pruebas de esto y los que estaba mandando él me llamó yo llamé a la fiscal resulta que ese señor yo presenté ayer en unas grabaciones pues estaba cobrando le favores a presos comunes y personas que habían sido detenidas pero no solo eso sino que a la fiscal le presentamos todo eso y el castigo que le mandó fue mandarlo a la fiscal superior para el estado Bolívar donde están las mafias donde están las mafias el oro imagínenlo allá trabajando lo ascendió imagínenlo trabajando allá es una sociedad de cómplices que en ese ministerio público existía bajo la anuencia de la señora el fiscal su pareja es el operador es el operador y hacemos muestra las palabras del señor fiscal cuando decía demuestra al valiente ¿no? porque es el presidente de los tribunales ¿por qué no escuches lo que dice el fiscal Luis Sánchez que está detenido? ¿o lo que dice el señor abogado Parra Saluso que está detenido también sobre las actividades de esa mafia que dirige el señor Germán Ferreira no es solo un hecho aislado son hechos consecutivos que desmontan que desmontan absolutamente y ahí es donde uno tiene que comenzar a pensar desde cuando la fiscalía estaba controlada por mafia añoramos los tiempos del fiscal valiente Isaias Rodríguez los añoramos los añoramos sabe el fiscal Isaias Rodríguez todos los fiscales con esto que trabajaron con el señor lo sacaron inmediatamente todos lo sacaron porque estorbaban los planes de establecer una mafia decir que hoy que estaban investigando 36 mil denuncias de corrupción nosotros quisieramos ver esas denuncias porque no hay ni una sola procesada ¿para qué eran? ¿para estafarlo? ¿para extorsionarlo? seguro que es así no tengan no tengan duda de manera que yo mi mi propio nombre pero también escuchando las voces de un pueblo que está en la calle que está indignado y siendo mandatario del poder que nos dio un pueblo allá en el estado de Monagas y vocero también de esta asamblea nacional constituyente como un compañero más de aquí y recojo con ello la voz de muchos otro decir que de todas solicito formalmente ante esta honorable asamblea nacional constituyente se le allane la inmunidad parlamentaria al señor Germán Ferrer de manera inmediata gracias señora presidenta escudo gracias constituyente cabello quiero dar la palabra al constituyente profesor Hernández Carrá honorable presidenta honorable vicepresidente de la mesa directiva honorable constituyentes por virtud de que este ariopago que es la asamblea nacional constituyente de 2017 es objeto de un análisis permanente de orden mundial de orden internacional me permito con la vella de la presidenta sistematizar mi intervención breve pero sistematizada a los efectos no tantos a nosotros como del ámbito internacional donde hay voces melifluas apócrifas y donde hay más cara que vergüenza por lo que siento la obligación de ser especialmente cuidadoso en el respaldo que daré en mis palabras finales en el apoyo a la extraordinaria significativa republicana y patriótica iniciativa del constituyente Diosdado Cabello el primer preliminar son dos preliminares y una conclusión el primer preliminar es orden conceptual que es una asamblea constituyente una asamblea constituyente es un suprapoder de carácter supraponstitucional es una prescripción anterior al hecho normativo jurídico y es por sobre todas las cosas un hecho político de autodeterminación y soberanía puede ser fundacional o refundacional fundacional cuando crea la república o la monarquía o cualquier otro sistema de gobierno las formas mixtas o también puede ser refundacional como ocurrió en la constitución de 1999 refundacional o fundacional como ocurrió en la constitución de diciembre de 1811 pero además de fundacional o refundacional las constituciones perdón los procesos constituyentes las asambleas constituyentes pueden tener en situaciones ordinarias un carácter consensual pero en situaciones extraordinarias deben tener aconsejas los clásicos del pensamiento constituyente un elemento creador debe ser original y debe ser creadora como lo es esta asamblea constituyente de poderes ordinarios supraconstitucional de actos políticos de autodeterminación y soberanía que la caracterizan eso nos lleva entonces a la segunda consideración conceptual una asamblea constituyente puede resumir los poderes puede anularlos puede disolverlos o como es la doctrina creada creada por la revolución bolivariana a partir del proceso de 1999 puede ser un proceso constituyente o asamblea constituyente que practica la cohabitación residual es decir coexiste con el resto de los poderes pero esos poderes están sometidos al poder originario de la asamblea constituyente por eso se dice carácter residual de los demás poderes porque de ninguna manera puede actuar esos poderes en contradicción con las decisiones de la asamblea constituyente eso es exactamente el artículo 349 de la constitución de la república bolivariana de Venezuela por eso es que es correcta la postura del tribunal supremo de justicia cuando se dirige en un procedimiento de allanamiento de la inmunidad para activar la facultad autorizatoria de la asamblea constituyente y continuar el juicio y tomar todas las medidas que frente a la delincuencia en este caso debe tomar el otro aspecto el tercer aspecto de este preliminar conceptual es que la función constituyente no es solo redactar una constitución es más me atrevo a decir sin audacia más bien resumiendo el pensamiento más clásico que no es solo lo que dice el artículo 347 de la constitución porque un poder constituyente que deja encuadrarse en una constitución deja de ser poder constituyente y pasa a ser un poder constituido por lo tanto esta asamblea nacional constituyente en consecuencia y de acuerdo a la mejor doctrina democrática libertaria de los procesos constituyentes en Venezuela y en el derecho constitucional comparado puede subsumir como lo hace el tribunal supremo de justicia y enervar y tomar las decisiones necesarias en lo que tiene que ver con una institución esencial y fundamental del sistema de los parlamentos como es el de la inmunidad parlamentaria el segundo preliminar conceptual también se refiere a la inmunidad ¿qué es la inmunidad? bueno la inmunidad nace en el parlamento inglés se refirió originalmente a situaciones económicas y mercantiles los lores como la cámara de los comunes eran objeto de diversos embargos en materia civil y mercantil y se creó una situación de inmunidad para que solo asistieran a juicio después de concluir su mandato ese es un poco lo que recoge el artículo 200 de nuestra constitución eso cambia en modificados de hecho hoy día en el parlamento inglés no hay inmunidad no existe la inmunidad fue superada en lo que es el origen de la inmunidad parlamentaria que fue Inglaterra pero si subsiste el esquema francés en el esquema francés de inmunidad es de materia penal no es civil ni mercantil y finalmente se restringe a lo que en materia penal es el tema de las expresiones de la libertad de información de expresión en el debate parlamentario allí el maestro Prieto Figueroa en mi humilde opinión creo que en la obra más importante que ha de Venezuela en este tema por supuesto que hay muchos otros autores Orlando Torara José Guillermo Andoesa pero el maestro Prieto el maestro al fin en una obra llamada las inmunidades parlamentarias y el caso Salomesa Espinosa dice que como se explica que frente a un mismo delito el ciudadano común es sancionado y el parlamentario no que se viola el principio de igualdad que en su opinión se viola el Estado de Derecho y se viola los valores fundamentales de la democracia eso está en la página 5 de esa obra 5 y 6 de esa magnífica obra la otra visión es la de Romulo de Tancuro sobre la inmunidad parlamentaria sugiero la obra del profesor Ambrosio sobre la constitución del 61 Ambrosio fue senador estuvo en la redacción de la constitución del 61 estuvo en el gabinete de Romulo de Tancur cuando la izquierda del MIR el partido comunista y otros partidos se alzaron desde el congreso cuenta Ambrosio Oropesa en esa obra que Romulo de Tancur dijo hagan los presos sin hallamiento y no importa la inmunidad parlamentaria porque está en un tema de Estado esa es la otra visión la tercera visión es la que estoy seguro recordarán muy bien Isaías la que debatimos en la constituyente del 99 muchos éramos de la idea y yo sigo siendo sigo creyendo seguramente cuando eso se debata será mi posición que la inmunidad parlamentaria es un arcaísmo constitucional y no debe existir pero en todo caso ahí se debatió se planteó casi por mayoría la eliminación de la inmunidad parlamentaria pero ante una intervención de Pedro Ortega Díaz de lo que había significado en su vida se movió la votación y finalmente por una mayoría muy pequeña se aprueba la inmunidad parlamentaria pero ya en tendencia de ser restringida de ser restringida y de ser sustituida es así como se redacta el artículo 200 de la constitución de la república bolivariana de la ley pero ahí se plantean dos temas que debo agotar rápidamente una cosa es el allanamiento o la autorización para continuar el juicio correspondiente ante la comisión de un hecho punible una cosa es eso cuando el delito es infragante y otra cosa es cuando hay un delito que tiene que ser evaluado que deben respetarse las garantías judiciales pero que a la vez debe detenerse a la persona que tiene la inmunidad parlamentaria por la comisión del hecho punible cuando es infragante se le reduce a su casa o a la morada del hogar o a su domicilio y se espera que el poder judicial solicite el permiso para ya tomar todas las decisiones que haya que tomar que es lo que está solicitando el presidente Michael Moreno del tribunal supremo de justicia los franceses no les gustó mucho entrar en este tema por el asunto algunos conflictos sobre todo fronterizos que tenía Francia y donde había una división en la asamblea nacional francesa y entonces decidieron una cosa que solo ellos entienden que es el delito infragante acumulado y perpetuo esa tesis de Paris Soriot de Duvuit de Duvergier de Pierre Partez y ellos la siguen sosteniendo cuando hay una sucesión de delitos el elemento infragante para ser preso aún con inmunidad parlamentaria al sujeto activo de esta situación no requiere de grandes y especiales procedimientos sino se le aprende y después es que se solicita la autorización correspondiente esa trama no ha tenido mucho éxito en la América Latina podríamos revisar la constitución de Ecuador de Bolivia de Perú revisé la de Brasil la de Argentina y de verdad no no es una doctrina que haya sido acatada de manera uniforme la inmunidad como primera conclusión en el derecho constitucional comparado tiende a desaparecer casualmente por el principio de juaná que el maestro Prieto Figueroa hacía muchísimo tiempo había expuesto en esa obra a la que me referí pero existe en nuestra constitución existe un procedimiento que es el que estamos siguiendo cuando hay delitos de esta naturaleza hay una posición adicional en la que yo me ubico es cuando hay situaciones de Estado cuando el delito no lo comete cualquier sujeto sino que quien lo comete está comprometiendo al Estado o a instituciones del Estado siendo así y siguiendo a saber el lazo a aquel extraordinario uruguayo podríamos decir en esa materia que ni siquiera la autorización sería necesaria si no habría que aprenderlo y continuar el juicio nosotros respetuosos como hemos sido la constitución y esta asamblea constituyente democrática a diópago de las luces las mejores luces y del pensamiento estamos haciéndolo correcto el diputado ha dado cabello de manera heroica por supuesto pero también de manera muy clara y con pruebas tan tundentes hergadones decimos los abogados oponibles a todos nos permite entonces evaluar y decidir y que es lo que hay que evaluar que hay un delincuente que es lo que también hay que evaluar que hay una solicitud de autorización a esta asamblea constituyente para continuar el juicio y tomar todas las medidas que el Estado de Derecho requiere por eso yo pediría ojalá sea así que la solicitud de autorización convertida en allanamiento de la inmunidad parlamentaria sea propuesta por el diputado de Derecho Cabello sea aprobada no solo por unanimidad debería ser por aclamación porque porque lo que está enfrentando y planteando el diputado Derecho Cabello no es exactamente un tema intersubjetivo que ya lo aclaró sería totalmente intrascendente lo que está es resguardando los intereses del Estado la supervivencia del Estado y el mandato de justicia que tiene esta asamblea constituyente vuelvo a repetir a diófalo sede y domicilio de la democracia y a ropa a diófalo del mejor pensamiento y de las mejores luces en esta hora crítica y menguada de la patria de tal manera que impactando al pensamiento constituyente democrático al concepto originario de la asamblea constituyente refundacional supraconstitucional soberano y de autodeterminación no creo que exista ninguna otra posibilidad entiendo que la de autorizar en forma inmediata el tribunal supremo de justicia para que continúe el juicio y la prosecución la prosecución de tamaños delincuentes termino entonces por cierto citando de los estados unidos el principio de supremacía constitucional nace con el juez parcial hacia 1800 ese principio ha sido superado porque las constituyentes se plantearon las democráticas muchas veces y que ocurre cuando la soberanía de la constitución se enfrenta a la soberanía del pueblo bueno la pese propia del estado social y democrático de derechos y de justicia que es la actual evolución de la teoría del estado su respuesta es que el pueblo es el creador de la república y de la constitución y por lo tanto a ello al pueblo a su legitimidad a su decisión y a su soberanía están subordinados en consecuencia por respeto al mandato del pueblo insisto por aclamación debe apoyarse la propuesta del constituyente Diosdado Cabello gracias muchas gracias constituyente Escarra doy la palabra al primer vicepresidente constituyente Elvis Amoroso señora vicepresidente presidenta los amores del constituyente señora vicepresidente con los diputados constituyentes hombres y damas que están aquí Yo creo que es un caso que tenemos nosotros los venezolanos en estos momentos traído por el constituyente Diosdado Cabello que enluta verdaderamente lo que es la gestión parlamentaria un parlamentario es electo para cumplir unas funciones específicas no es electo o electa un parlamentario o una parlamentaria para estar cometiendo hechos ilícitos y cuando estuvo acá discutiendo en la asamblea nacional constituyente de 1999 así como lo dijo doctor Germán Escarra el tema de la inmunidad fue un tema de amplia discusión un tema que a un tema era entró nuevamente en el debate cuando ya estaba prácticamente fuera de eso ¿por qué? porque se ha usado la inmunidad parlamentaria en reiteradas oportunidades para cometer hechos pudibles en el parlamento lo que fue el congreso de la república hubo aquí diputados vinculados al narcotráfico diputados vinculados a hechos de corrupción y a todos se le allanó en su momento la inmunidad parlamentaria porque hubo una investigación y a otros se agarraron el flagrante y cuando se revisaron las constituciones a nivel mundial nos encontramos que en todos los parlamentos casi del mundo hay diputados que utilizan la inmunidad parlamentaria para cometer irregularidades por eso ese tema que fue de gran discusión aquí se llevó a el artículo 200 de la constitución de la república venezolana de Venezuela dejando perfectamente definido el artículo 200 hasta donde era el alcance de la inmunidad parlamentaria y te dice el diputado parlamentario o parlamentaria tendrá inmunidad en el ejercicio de sus funciones mientras yo estoy ejerciendo en una comisión o en el parlamento mi función parlamentaria tendré inmunidad mientras yo esté en el hemiciclo de la asamblea nacional ahí se puede decir como lo hemos dicho para los que hemos sido parlamentarios cosas muy duras pero es ahí en el parlamento donde tienen que decir y eso tiene igualidad así es en Venezuela y en casi todas partes del mundo pero la inmunidad lo dice el artículo 200 llega exclusivamente a esa función parlamentaria no es para que cometan delitos ningún diputado o diputada y expresa ese artículo 200 de la constitución lo siguiente los diputados y las diputadas a la asamblea nacional no serán dignidad en el ejercicio de sus funciones desde su proclamación hasta la conclusión de su mandato o su renuncia de los presuntos delitos que cometan los o las integrantes de la asamblea nacional conocerá en forma privativa el tribunal supremo de justicia ahí está la comunicación del tribunal supremo de justicia se cubre todo lo que es la instancia legal venezolana y constitucional única autoridad que podrá ordenar previa autorización de la asamblea nacional su detención o continuación de su juiciamiento en un hecho público notario comunicacional que la asamblea nacional de venezuela se encuentra en estos momentos en desacato no ha asumido su responsabilidad desde el punto de vista constitucional y legal de salir de ese desacato en el caso de delito fragante cometido por un parlamentario o parlamentaria la autoridad competente no pondrá bajo custodia en su residencia y continuará su juiciamiento ese procedimiento que está en discusión por Venezuela en estos momentos hay una diputada de la asamblea nacional que fuera de sus funciones parlamentarias se ha dado a la tarea de cometer una serie de hechos pudibles muy graves para la nación venezolana y está siendo en este momento procesado por hechos de corrupción la asociación para delinquir legitimación de capital financiamiento del terrorismo y extorsión que es el diputado Germán Ferrer yo quiero saber qué diputado o diputada expuso a ese mismo parlamento se va a atrever a defender a este señor y si me aflame sin declaración en uno de los cómpares o el miembro de esa red de extorsión que viene dirigiendo el señor Ferrer eso tiene que ser así porque nosotros los revolucionarios tienen los principios que nos inculcó nuestro presidente Hugo Chávez ha sido exactamente que cualquier persona que cometa un hecho de corrupción un hecho delictivo tiene que asumir su responsabilidad y nosotros en la revolución venezolana bajo ningún concepto no va a amparar ningún tipo de malabundería como está siendo un sector de la oposición venezolana lamentándolo mucho y esto es que porque el pueblo venezolano y en ese circuito votado para el parlamentario para que viniera aquí a hacer la web legislativa no para convertirse junto a su señora esposa en una o convertir el ministerio en una red de extorsión aquí cada uno para que sea el pueblo de Venezuela cada uno de los parlamentarios constituyente tiene que hacer una declaración de bienes ante la controlaría general de la república que por cierto se vence a finales de este mes todos todos los funcionarios públicos tienen que ofrecer y de hace noviembre saben su ingreso eso es lo que tiene que hacer el diputado ante el tribunal supremo de justicia decirle a la justicia venezolana de donde sacó esos más de 6 millones de bolidas que tienen una cuenta de 6 millones de dólares que tienen una cuenta allá en la gama tiene que acudir a decir eso tiene que acudir a decir por qué tenía una red de extorsión en la fiscalía general de la república pero aquí nos corresponde a nosotros porque no somos jueces nos corresponde a nosotros autorizar al tribunal supremo de justicia en vista que el presidente del tribunal supremo de justicia envió a la parte asamblea nacional constituyente para que se pronunciara sobre la autorización para que este procedimiento judicial continúe su proceso normal producto de que de otros hechos que están prácticamente comprobados y se le da a ese señor la oportunidad de que se presente ante la justicia sin ningún tipo de investidura con una inmunidad parlamentaria para que pueda defenderse en el momento que lo cite el tribunal sobre la justicia único encargado de acuerdo a la constitución para continuar el caso de cualquier parlamentario parlamentario por eso nosotros de aquí se lo damos que el diputado y un grupo parlamentario como Diosdado Cadeco haya acudido a la fiscalía general de la república a presentar nuevas cuentas antes que servirá a la investigación que está haciendo el ministerio de la autor para el William Sack y el tribunal supremo de justicia porque así es que se hace verdaderamente patria así que se ha dejado cada uno y este grupo es constituyente porque nosotros nos dedicamos aquí el poder soberano del pueblo para que también aparte de buscar paz que buscaron la armonía también para que se haga justicia la corrupción le ha hecho mucho daño a la patria pero también el narcotráfico también los hechos del estivo que se están acusando aquí desde un avión Nueva Venezuela desde un avión que le robaron este señor y esa señora a un empresario que por cierto no es ni siquiera cercano a la reducción que andaba tanto justicia ese señor para que le regresara su avión entonces en vez de regresárselo lo que le hicieron fue abrir un juicio ellos mismos y mandarle la red de extorsión para que el señor no le reclamara su pertenencia detalles como estos son los que se están descubriendo en el ministerio público situación triste y lamentable pero para eso está la asamblea nacional constituyente para que un órgano como la asamblea nacional que se encuentra en este momento en el zapato y todos sus actos no tienen ni eficacia ni eficiencia económica pero la plena y potenciaria asamblea nacional al constituyente si está en la facultad con sus derechos y con su gran poder de potenciar cuando es el poder constituyente originario podrá autorizar al tribunal supremo de justicia para que continúe el enjuiciamiento de este señor diputado que a partir de hoy dejará de ser diputado y en mediante muchas gracias muchas gracias constituyente amoroso quiero dar la palabra al constituyente Alberto Aranguiver comunicador bien buenas tardes distinguida honorable presidenta de la asamblea nacional constituyente honorable miembro de la junta directiva colegas constituyentes pueblo venezolano todo leía hoy en la mañana un mensaje por las redes sociales que nos enviaba algún compatriota el que decía que bastaban ya los discursos y las celebraciones y que debiéramos pasar a la toma de decisiones determinantes en el rescate del bienestar del pueblo venezolano y la primera y la primera idea que se me vino a la mente y que me ha golpeado todo el día es la que debe haber alguien con una super fiesta en alguna parte a la que no nos han invitado porque aquí lo único que hemos hecho es trabajar sin descanso desde el primer día en función de ese bienestar del pueblo no hemos sabido de esa fiesta a la que nos estaba haciendo alusión este compatriota al que le pido que tenga la amabilidad de decirnos de esa fiesta cuando pueda nosotros lo primero que hicimos está relacionado con todo lo que aspira el pueblo la solución de esa penuagia por la que atraviesa el pueblo que tiene que ver con la economía con los alimentos y medicina con los productos de primera necesidad y que el pueblo reclama que de inmediato se resuelva tenía que pasar porque se estableciera se restableciera la paz en el país que es lo primero que hizo esta asamblea como uno de los más grandes logos que ha hecho organismos algunos en el mundo de una manera tan automática como fue que apenas fue electa esta asamblea cesó la tragedia que estaba impidiendo que pudiéramos avanzar en cualquier otra dirección eso nos pasó hace apenas tres semanas cuando nadie daba ni la más mínima posibilidad a esperanza alguna de que en el corto tiempo pudiéramos estar abordando los temas que tenemos que resolver y que estamos resolviendo como se está haciendo en la asamblea nacional constituyente con responsabilidad con entrega como se está haciendo por quienes representan como sabemos como lo vemos como nos hemos encontrado todos estos días de verdad verdad al pueblo y a las élites burguesas que siempre usaron el poder para su propio beneficio y como es lo que hoy está discutiéndose acá ciertamente el logro de ese bienestar es urgente pero el logro de la paz es mucho más urgente porque determina la posibilidad de que alcancemos las instrumentaciones que dan falta hacer para corregir todas las distorsiones en la economía en todos los ámbitos en lo social en lo político pero para eso hay que lograr la justicia y entonces encadena otro elemento importante que es el que estamos debatiendo hoy sin ánimo de contravenir a ninguno de los colegas constituyentistas que me precedieron yo quiero aquí decir que lo que estamos discutiendo no es un allanamiento de inmunidad estamos discutiendo en el mecanismo expedito para que se logre la justicia mediante la viabilización de un proceso que averigua a fondo con apego a las leyes que están vigentes donde estuvo el todo de que manera se cometió y que eso pueda transitar sin ningún privilegio como consagra todavía hoy el artículo 200 de la constitución de la república bolivariana de Venezuela la sola idea del privilegio choca con el espíritu axón del pueblo que aquí está reunido bajo la herida de la justicia y la igualdad que nos trae el formandante Chávez y que sigue en la línea de pensamiento del libertador de la patria Simón Bolívar es chocante porque obedece a la pretensión de los sectores arrogantes de la sociedad que se preservaron el poder para su propio usufructo y beneficio desde siempre en la historia esta asamblea nacional constituyente se opone a esa idea de que llegada de ese privilegio se pueda atentar contra algo que debe ser sagrado en cualquier nación en cualquier república en cualquier democracia en el mundo entero hoy en día como es la de la defensa de los intereses del pueblo eso es lo que estamos debatiendo hoy aquí no es el de la víctima que seguramente colocarán los titulares que lamentablemente como comunicador mucho me temo no van a poner en ninguna de las grandes corporaciones mediáticas del mundo el discurso excelente esa clase magistral que nos acaba de dar nuestro colega Germán Esquerra sino que seguramente cuando Pucho aparecerá como titular el aeropago de Venezuela atenta contra los derechos de un diputado y hasta ahí llegará la referencia al discurso de nuestro buen amigo lo que va a suceder en la mediática internacional tiene que ser también abordado aquí en esta asamblea con la óptica de que estamos siendo vigilados por un gran planteo como una instancia que es perigiversada que es distorsionada de manera sistemática para tratar de colocar lo que sucede en nuestro país este gran logo que estamos nosotros avanzando construyendo la estabilidad la paz en la búsqueda del bienestar del pueblo como una agresión a los derechos supremos que tendrían las élites burguesas y que serían atentatorios contra el derecho que ellos atribuyen en esas democracias en las que como por ejemplo la de Turquía tiene que colocar hoy un año después de un intento de golpe de Estado en esa nación horarios para dormir en las cárceles por la cantidad de presos que ha metido en retaliación política cerca de 200.000 destituidos de cargos públicos de cargos militares como pases de factura en verdaderos juicios de Torquemada como en el siglo XVI no es este un tribunal de Torquemada donde se está pasando factura a nadie exactamente lo opuesto no es ni siquiera esa democracia que se pone como referencia ante el mundo como la norteamericana cuando apenas en enero el mismo día de la juramentación del irrito presidente que tienen a la gente que salió a protestar la aberración que significa que se ha nombrado presidente quien sacó tres millones de menos de votos que su contendora y están expuestos hoy a juicios que lo pudieron llevar hasta 75 años de cárcel eso si es un pase de factura político eso si es una aberración y una distorsión de la democracia lo que estamos haciendo aquí no es atentando contra el derecho de ningún funcionario del estado contra ningún diputado estamos ejerciendo el derecho del pueblo venezolano al que no se hace el cargo público para el peculado para robar los bienes que necesita el pueblo porque son millones de dólares cuando aparezcan tienen que ser restituidos al pueblo en las medicinas que ese ladronaje y ese pillaje si se comprueba le negó eso es lo que tiene que hacer esta asamblea nacional constituyente y es lo que va a seguir haciendo con la venia de la junta directiva y de los colegas diputados buenas tardes muchas gracias constituyente le doy la palabra al segundo vicepresidente el doctor Isaias Rodríguez por la venia de ustedes voy a tratar de hacer una intervención sentado porque voy a manejar papeles y la constitución la intervención está a coincidir plenamente con la intervención del doctor Escarrajo pero nos estamos viendo y quisiéramos que quienes nos oyen nos soconciendan sobre las decisiones que estamos tomando en esta más legal y constitucionalmente en el cielo de esta asamblea en un tema está estando frente a un funcionario que tiene inmunidad ante un parlamentario que tiene inmunidad y que esta cosa agrada parió de la constitución actual que no ha sido modificada por esta asamblea y que establece un procedimiento y el procedimiento está previsto en el artículo 200 de esta constitución que no ha sido derogada por esta asamblea y que está en plena vigencia argumentos como decir que nosotros consideramos que la inmunidad es un privilegio que no debe existir no es el debate el privilegio existe es posible que nosotros logremos al reformar esta constitución eliminar ese privilegio tal como lo planteaba el doctor Escarra pero el privilegio existe y la única manera de eliminar ese privilegio es cumpliendo el procedimiento que efectualmente ha sido tratado ante esta asamblea el diputado ha dado con ello hizo una denuncia ante el ministerio pármico el ministerio pármico se dirigió al tribunal supremo que de acuerdo con el artículo 200 es el malo cuadro que puede enjuiciar a un diputado y el tribunal se dirige a esta asamblea a esta asamblea nacional constituyente para pedir la autorización para continuar el procedimiento ¿cuál sería el único punto a aclarar aquí? ¿somos nosotros o es la asamblea nacional quien tiene que dar la autorización? el doctor Escarra definió con lucidez el carácter pleno y potenciario de esta asamblea nacional constituyente hay un principio de derecho romano que nos lo enseñan en la universidad que es muy sencillo el que puede lo más puede lo menos y en función de ese principio la asamblea nacional constituyente que sustituye por tener la plenitud de poderes a cualquiera de los poderes públicos autoriza al tribunal supremo de justicia a la sala plena para que continúe el procedimiento y no estamos comentando ninguno de los privilegios ni los procedimientos de esta constitución esa es la razón por la cual coincido totalmente con el doctor Escarra y coincido hasta que el procedente de esta asamblea autorice al tribunal supremo en la solicitud que ha requerido gracias muchas gracias constituyente doctor Isaias Rodríguez ha sido un debate realmente muy ilustrador de la figura pero también contextualizada en la coyuntura por la cual atraviesa la república consideraciones de altísimo valor para el estado venezolano que tienen que ver desde un inicio lo dijimos con preservar la paz la soberanía de Venezuela con preservar el más alto valor derecho garantía como lo es la justicia y en este caso concreto bueno la situación que se presentó en el ministerio público donde mafias secuestraron la acción penal para perseguir justamente la violencia delictiva y para perseguir la violencia con fines políticos dos grandes ámbitos que fueron absolutamente exonerados y llevados a la zona de la impunidad total en Venezuela yo quiero señalar a Venezuela que ayer el diputado Julio Borges inmediatamente saltó a protestar es una complicidad automática y yo le pregunto a las personas que votaron por este diputado si ellos votaron en ese sentido para hacerse cómplices de delincuentes en Venezuela no es el papel constructivo y me estoy refiriendo a diputados que no se paran escasos metros de este salón de sesiones y de este salón protocolar bueno desde aquí tiene que salir la nueva forma de ejercicio y más aún cuando estamos representando la voz del poder constituyente originario no nos eligió el pueblo para hacernos una sociedad de cómplices no el pueblo venezolano no votó por nosotros para eso y por eso yo saludo el debate que se ha dado desde distintos puntos de vista pero que nos llevan a un solo camino que es la defensa de Venezuela por encima de cualquier cosa cuando se riña el derecho con la justicia en este caso si es que pudiese darse esa situación prevalece la justicia y los altos valores del Estado venezolano que no quepa la menor duda al respecto yo por eso quiero someter a la aprobación la solicitud presentada por el Tribunal Supremo de Justicia ante esta Asamblea Nacional Constituyente a efecto de ser autorizado para continuar el enjuiciamiento y la detención de este ciudadano frente a elementos de convicción muy grave que lo señalan en la comisión de cinco delitos yo quiero con la señal de costumbre que acá empecemos la aprobación a esta solicitud de autorización aprobada por unanimidad y quiero decir que de esta Asamblea Nacional Constituyente se tomarán todos los caminos que nos lleven a la consolidación del Estado de Derecho y del Estado de Justicia quiero pedir al ciudadano secretario que me presente para mi firma la comunicación que vamos a dirigir de manera inmediata al Tribunal Supremo de Justicia notificando de esta decisión que por unanimidad adoptó esta Magna Asamblea ciudadano secretario sírvase remitir de forma inmediata a los órganos competentes Tribunal Supremo de Justicia y Ministerio Público de esta decisión adoptada el día de hoy sírvase también informar el siguiente punto del día cuesta ciudadano presidente designaron la Comisión Especial que investigue los hechos ocurridos en el retén policial que está bajo la responsabilidad del ciudadano remario Guarulla gobernador del Estado de Amazonas es todo muchas gracias como todos ustedes están en conocimiento el día de ayer ocurrió un grave hecho en un retén policial bajo la responsabilidad del gobernador del Estado de Amazonas donde perdieron la vida 37 internos bajo la custodia del gobernador del Estado de Amazonas yo quiero informar que estamos designando una comisión especial presidida por la constituyente Iris Varela compuesta por los constituyentes Andrés Eloy Méndez Urbando Vera Nelson Mavío y por el doctor Larry Deboe en representación del Consejo Nacional de los Derechos Humanos para que el día martes presente un informe ante esta Asamblea Nacional constituyente de los graves hechos registrados el día de ayer en este retén policial bajo responsabilidad del gobernador del Estado de Amazonas ciudadano secretario por favor sírvase de informar el siguiente punto del día agotada la materia ciudadano presidente bueno no existiendo más materia que abordar se convoca para el día de mañana a las 10 de la mañana sesión ordinaria como ustedes bien saben hemos informado que ha sido convocada la junta directiva de la Asamblea Nacional para que comparezca ante esta Asamblea Nacional plenipotenciaria y soberana queda entonces para el día de mañana a las 10 de la mañana convocada sesión ordinaria Oscar bien y bueno y veíamos en palabras de la Presidenta de la Asamblea Nacional constituyente de Cien Rodríguez recordemos que hasta ahora está culminada lo que sería esta Asamblea Nacional constituyente la sesión ordinaria de la ANC 2017 y que respondió a EFES 17 de agosto de este año 2017 recordemos que fueron diferentes puntos fundamentales correspondientes a la parte del día del día de hoy valga la redundancia diferentes puntos que fueron aprobados con unanimidad en pleno de la Asamblea Nacional constituyente sin embargo entre los puntos que fueron aprobados en el centro de la Asamblea Nacional constituyente que fueron la solicitud enviada por parte del Tribunal Supremo de Justicia y su presidente Maicon Moreno quien pedía la alivinación por parte de la Asamblea Nacional constituyente para iniciar el procedimiento de juicio contra el diputado Germán Ferrer para el levantamiento de la de la comunidad parlamentaria hacia este legislador recordemos también a la participación que tuvo uno de los constituyentes como en el caso del Estado Cabello quien se refería a este caso recordemos que se le está levantando de una o de otra manera la unidad parlamentaria al diputado Germán Ferrer este comportamiento a los hechos que estaban ocurriendo dentro de las instalaciones del Ministerio Público lo cualificaban como una destrucción sin embargo el Fiscal General de la República lo cualificaba iba más allá como un cartel que jugaba por el terrorismo y el miedo de los venezolanos hasta ahora también la pasamos parte de lo que fue la intervención del constituyente y citamos textualmente a sus palabras y es que él decía que presentaron ayer ante el Ministerio Público una serie de denuncias denuncias como argumentos hablados después de un procedimiento de investigación donde se daba pues al descubierto esta vinculación por parte de Germán Ferrer contra otros también venezolanos investigados de esta manera por extorsión sin embargo también recordemos que hoy en la Asamblea Nacional Constituyente en esta sesión ordinaria de la ANC 2017 fue puramente también el ciudadano Alfredo Ruiz como nuevo defensor de la República Bolivariana de Venezuela esto en sustitución de Tariquillán Sá que en el pasado 5 de agosto fue proclamado como Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela sin embargo también esta oportunidad se ratificó a Tariquillán Sá como Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela así mismo Manuel Garindo Vallis Peros como contralor titular de la República Bolivariana de Venezuela Alfredo Ruiz como defensor como ya lo veníamos explicando sin embargo también se dio inicio a la reestructuración inmediata y reorganización del Ministerio Público esta medida también tomada en su primera instancia el 5 de agosto de este año 2017 en la primera sesión ordinaria de la Asamblea Nacional Constituyente sin embargo también acá en pleno seno de la ANC bajo el techo en el hemicípio protocolar del Palacio Federal Legislativo se creaba una comisión por el constituyente Elvis Amoroso esto para avalar las decisiones hoy tomadas en la Asamblea Nacional Constituyente sin embargo más temprano esto es el inicio de esta gran después despliegue de esta gran Asamblea Nacional Constituyente esta sesión ordinaria el día de hoy se logró designar al primer vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente en esta instancia le toca la responsabilidad al constituyente Elvis Amoroso esto una vez más de tener el permiso temporal del cargo a Distributores esto por ser ahora candidato a las elecciones regionales para este próximo mes de octubre donde se estarán eligiendo a los 23 de verdad ahora está el territorio nacional sin embargo también podemos enfatizar que luego se recurrió a la juramentación de Elvis Amoroso como presidente de esta Asamblea Nacional Constituyente y nuevamente como siempre bueno obtuvo palabra a través de la tribuna de oradores el fiscal general de la República de la República de la Sá que también se refería al caso de extorsión de esta red de esta mafia de este carter así mismo lo calificaba el que estaba funcionando dentro de las instalaciones del Ministerio Público donde decía muy textualmente que esta red bueno se encargaba de jugar a través del terrorismo y el miedo para todos los venezolanos así que aparte también con más referencia que fueron diferentes puntos que se tocaron acá en la Sá Pea Nacional Constituyente como por ejemplo se tiró de material intelectual de los muertos ocurridos a través de las protestas a la ex fiscal general de la República Luis Ortega Díaz así mismo lo decía el fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela Carecú y Anzab sin embargo también estuvieron diferentes constituyentes quienes tuvieron el derecho de palabra tal fue el caso del constituyente Germán Escarra quien también decía la necesidad que tiene la Asamblea Nacional Constituyente de anular o reducir los poderes y tomar decisiones esto correspondiente a la decisión que se tomó de allanar la dignidad parlamentaria del diputado Germán Ferrer sin embargo también podemos rápidamente citar lo que fueron también la juramentación del defensor del pueblo no defensor del pueblo Alfredo Ruiz recuerde hasta ahora como siempre todo el equipo de prensa estuvo desde bien ahora 7 de la mañana llevándole paso a paso de esta gran cobertura de esta gran instalación por séptima vez de la Asamblea Nacional Constituyente en esta sesión ordinaria que como siempre los detalles no pudo observar a través de ANTV la señal del pueblo legislado hasta ahora también agradecemos a diferentes compañeros de trabajo en este caso nuestro staff de productores como Carpardo Carla Morillo y Ángel Ramírez quien también estuvieron presentes para llevarle paso a paso detalle a detalle este gran despliegue este gran operativo si se quiere decir de esta gran instalación de la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional Constituyente que correspondió a hoy jueves 17 de agosto de este año 2017 y bueno por esta parte que se despide de ustedes Daniel Mota no sin antes recordarles que mañana será instalada una nueva sesión ordinaria así lo decía la presidenta de este órgano constituyente de la Asamblea a las 10 de la mañana donde también será aprobada la ley constitucional del delito al apoyo de la intolerancia así mismo lo decía la presidenta de este órgano constituyente de esta manera despedimos este gran despliegue este gran paso a paso lo que fue esta sesión ordinaria la invitación es para que siga sintonizando y disfrutando de la preparación que le ofrece ANTV la señal del pueblo legislado muchísimas gracias por acompañarnos nos despedimos despedimos Gracias.